Pues bueno, hoy es el día de mostrar. Voy a encuadrar la cámara de Snoody mientras tú hablas. Sí. Bueno, la verdad que sí. Hemos mejorado muchísimo el sistema competitivo, el nivel y yo creo que va a ser un fin de semana muy bueno. La verdad que sí. Y nada, vemos Snoody con su gotita. Ha empezado con la gotita cogiendo el AP, que no suele ser muy buen inicio el start de AP. Porque normalmente lo que se está buscando ahora mismo en el meta suele ser algo más tipo espadón, arco o ítems defensivos más genéricos como es la armadura o la vida. Pero bueno, veremos a dónde le llevan un poquito las primeras tiendas y los primeros ítems sobre todo. Sí. Vamos a ver el start que están haciendo. Siempre es como que tratan de buscar la Guinsoo o cosas en torno a Guinsoo. Le gustan más evidentemente a todo el mundo, las compos de AD. Le gustan un poquito más. Siempre buscas ese tipo de start, de velocidad de ataque y de daño físico. Lo que no sé es si hay alguna manera de que se escuche el volumen de la transmisión. Ahora ya están concentrados, ya no les puedo molestar. Pero creo que no. Luego en el otro creo que sí, porque es una transmisión a través de otra plataforma. Pero creo que en este caso va a ser complicado, la verdad. Yo ya ahí no tengo mucha idea, la verdad. Vemos ahí parejita de set, una karma, posible salir a Dragon Mancer. Bueno, sobre todo al principio buscar esos upgrades que no ayudan a perder menos vida en early game. Lo que pasa es que los ítems, pues bueno, ahora hay que apañárselas un poquito. Creo que es importante que ahora se busquen ítems más óptimos, porque creo que es más complicado el flexear y intentar jugar ítems, digamos, un poquito más genéricos. Porque por lo que yo veo es que los carries de late game sí que necesitan tener unos ítems muy concretos para que funcionen. No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, estoy contigo. Bueno, en este caso, pues no hay pre-level, evidentemente, porque son muchas parejas. Pero bueno, ya con ese Bolívar ahí, nos gusta bastante la historia. El Future Side no lo suele valorar. Es Nudie, bueno, es una cosa flojilla en este tipo de set. Vamos a ver qué es lo que decide coger. Sí, es interesante tanto la carpeta calculada como la espátula y el ítem, ¿no? Veremos a ver dónde se nota el más cómodo. El otro día estábamos viendo reviews de chinos y precisamente esto es lo que iba a comentar. Los chinos dan mucha prioridad a las espátulas, porque es como que da demasiadas oportunidades en este set comparado con otros sets, ¿no? Entonces siempre que hay una espátula tempranera, la valoran los chinos siempre, el 100% de las veces. Y esto justo lo estuvimos comentando en el día de ayer y antes de ayer, así que yo sabía que más o menos podían ir por aquí los tiros. La salida es la polla, o sea, tiene una salida muy fuerte. Tiene ese Boliviar, tiene otros dos Dragon Mancers al 2, ya eso es muchísimo tiempo. Y bueno, espérate, va a hacer Cavalier directamente, lo bustea y le pone ítems. Con dos cojones, la Iónica es ese set que va a molestar bastante y sobre todo una salida bastante agresiva. Recordemos que no van a buscar la perfección, por decirlo de alguna manera. Lo que buscan va a ser conservadores, o sea, salidas conservadoras, salvar mucha vida. Y bueno, pues en este caso lo que acaba de hacer me parece una decisión muy inteligente. Creo que es una buena jugada porque teniendo dos subgrades como es el set, la karma, lo que buscamos sobre todo es perder la mínima cantidad de vida posible en estas primeras rondas. Y bueno, aunque la Spark sea un ítem que no se suele ver tanto, al final va a ayudar un poco también a matar esas fichas. Vemos ahí la primera ronda contra el señor Cilio, que también tiene un set, aslame una Hodge y tiene un ítem de Orn, que es uno de los mejores aumentos a mi parecer de Tier 2. Con ese Randwin, que da estadísticas defensivas a todas las fichas alrededor. Desde luego, un poquito el mismo planteamiento de salidas fuertes y bueno, pues vamos a ver esto constantemente. Fíjate que la salida de Sluye parecía súper fuerte y aún así le ha pasado un par de fichas. Bueno, pues vemos que hay varios planteamientos de Mirage. No sé si te has podido ver tú lo que era Mirage en esta partida. No lo he podido ver. No sé si son piratas, pero a lo mejor ahí me estoy equivocando. De todas formas, con la espátula Cavalier es una buena opción si el Mirage es bueno. Porque claro, teniendo al Nunu, teniendo al Karim, luego se puede encajar bastante bien. También la espátula Cavalier nos podría llevar a jugar luego una compo más enfocada a Chaya, con la espátula en Talon, que va muy bien. Ese Talon Cavalier. Vamos a ver hacia dónde lo orientamos, que eso es lo importante. Efectivamente, el chat dice piratas, así que debe ser así. Y bueno, pues perfecto. Vamos a ver qué tal este stage. Ya digo, aquí se lo va a complicar, no va a poder ir a losing tampoco. Y bueno, esto es lo que va a pasar, ¿no? Si juegas contra alguien que ha pillado piratas, en principio vas a tender a ganar con la mesa que llevas. Pero también va a haber gente que tenga ese estilo de juego que mencionábamos y mesas muy fuertes, ¿no? Pues al final, como la que acabamos de ver la ronda anterior. Sí, exactamente. Lo único que quizá, pues esta mesa, a mi parecer, es muy buena. Porque al final hay upgrades. Mira, sobre todo aquí se juega ni dos, muy buena. Pero luego, la preocupación que tengo es que luego en fase 3 quizá se desinfluye un poquito por el tema de que las fichas, pues sobre todo Set, Karma y tal, son fichas de coste 1. Y a ver cómo nos aguantan esas fase 3, ¿no? Pero de momento deberemos estar dentro de lo que cabe bien. Pues muy bien. Vemos ahí los diferentes planteamientos. Hay tres personas jugando a esos piratillas para ese oro extra tempranero. Y lo demás son mesas fuertes. Así que, bueno, en este caso, Salvi. Vamos a ver la propuesta que lleva. Y fíjate que ya lleva el ítem de susurradores, ¿no? En español, de Whisper. Sí, sí. Es una sinergia que está muy bufada, ¿no? Este parche y que todo el mundo la juega en torno a Shifen. Sí, es una de las compas más fuertes. El Shifen con los Whispers. Buffaron tanto la sinergia como el propio Shifen en el último parche. Y bueno, al final es uno de los dragones más fuertes junto a Shioju. Entonces, declaración de intenciones, ¿no? Por parte de Salvi con esa espátula. Seguramente acabe buscando ese Shifen luego en la fase 4. Totalmente. De hecho, tenía, por ítems que tenía puestos en diferentes campeones, media titánica. O sea, la titánica completa, perdón. Y tiene media sanguinaria en el banquillo. Que serían ítems core de ese dragón, ¿no? De Shifen. Así que bueno, yo creo que está bastante claro por lo que va a apostar, la verdad. Y yo creo que además es un meta este que si tienes claro lo que jugar desde bien temprano, eso te beneficia, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante interesante su partida, la verdad. A ver qué ítem le dejan a Snoopy. Sí, lo diría en serio. Yo creo que el arco, ¿no? Pero es complicado pillarlo siendo último pick. Eso te iba a preguntar un poco. ¿Cómo ves tú el meta? Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que el tener un rumbo desde muy pronto en base a ítems, en base a aumentos, es súper importante por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque el hecho de jugar un poquito más flex con ítems y con fichas te penaliza porque no sabes hacia dónde te vas a ir. Y yo creo que sobre todo en la fase 4-1 que se está roleando muy agresivo, casi al 0 para buscar esos dragones al 2 y tal. Mientras lo tengas claro, es mucho más importante, ¿no? Aquí yo creo que él va a valorar Hades casi seguro. O sea, esa nivel él suele intentar valorarla o hacer 10 de oro, no lo sé. Pero sí, el meta es un poco lo que tú decías, ¿no? Y luego pues ese midgame agresivo, ¿no? Esos roleos al 7 donde si te intentas ir al 8 pierdes toda la prioridad de fichas, ya que pues las épicas que buscas pues te las acaban quitando, ¿no? Al final es un meta de épicas. Los dragones legendarios no funcionan tan bien. O sea, tienes que ir como muy high roll para acceder pues a una o sin 2 o algo así que pueda ser determinante. Y sin embargo pues se está viendo con lo que tú decías, ¿no? Que en este meta los dragones clave son ese Sioyu y ese Sifen, ¿no? Y entonces pues bueno, literalmente se están buscando al 7 al menos una unidad de ellos porque si no se te puede ir la partida muy rápido, ¿no? El stage 4 al final es un stage extremadamente agresivo si no has hitado mínimamente. Sí, sí, totalmente. O sea, ahora mismo, para mí, en mi opinión, abrir un sol, por ejemplo, no es una ficha como tal. Es súper difícil jugarlo, súper difícil encajarlo en una compo. A Oshin, tres cuartos de lo mismo, a no ser que los high rolls al 2, al 8, porque al 9 es prácticamente imposible irte. Necesitas también de muchísima frontlane, con lo cual esa es la prioridad de los dragones del cueste 4. Ahí vemos ya un Sifen, el clásico high roll en la fase 2. Que eso, desde mi punto de vista, tendrían que incluso o bajar los porcentajes o quitarlo porque es que te condiciona muchísimo. Estoy completamente de acuerdo que high rollar un dragón es como demasiado importante y demasiado conclusivo. De hecho, si bien sucede que no se suele hacer pre-level temprano para las parejas de coste 1 y demás, se busca rápidamente ese nivel 5 para tener esa probabilidad de high rollar. Porque al final, high rollas una de cada seis partidas, por ejemplo, y es una partida que topea seguro, ¿no? Entonces se busca eso. Hay demasiada probabilidad de que te pueda salir, en este caso, un dragón épico. Yo creo que se podría diferenciar la probabilidad de los dragones, quizá, con la del resto de unidades. No lo sé. Podría ser una solución. Pero bueno, no sé qué planes tiene, desde luego, el equipo de balance. Yo creo que algo pondrán. Algo pondrán porque es un problema que es complicado, ¿no? El hecho de tener los dragones. Yo creo que hace que sea incluso más difícil el tema de balanceo porque, claro, o sea, o los dragones van a estar muy jugables por ser más débiles o van a estar muy fuertes. Entonces, algo tienen que hacer porque cuando están muy fuertes como en este meta, el tú tener un Shioju o un Shifen, sobre todo, en el level 5 o level 6 te da una ventaja brutal, pero brutal. Totalmente. Entonces, seguramente algo cambiarán. Esperemos que para los próximos parches. Pero bueno, también es una pena que también, llegando al punto este del competitivo, pues, sea un poquito así. Pero bueno. Bueno, pues no conseguí hacer las cuatro wins, lo cual hubiera sido bastante importante. Mucha economía ahora mismo. Vamos a ver si busca... Si puede llegar a 30, no creo. Pero bueno. Y le dan ese guante. Que bueno, un poco pocho, ¿no? Es un poco raro, sí, porque es como que... Yo creo que su intención debería ser, ¿no? Desde aquí intentar buscar... Bueno, no lo sé, pero por ítems quizás sea una compo más enfocada a Shaya, ¿no? No sé qué piensas tú. Media Guinsoo, medio QSS, media capa de fuego. El problema es eso, que no tenemos unos ítems para cerrar ya. Y es un poco raro. Lo que hemos comentado estos días sobre la compo de Shaya, aquí en la casa, es que es una compo que está un poco por debajo de las compos meta, ahora mismo, y que solo debe ser jugada si vas high roll. Yo le he visto a Snoodyr irse al 8 con cosas tipo, pues yo qué sé, el swing al 2, o recursos tipo Boliviar 2, y a partir de ahí ya intentar desarrollar otra cosa. Hace siempre mucho freestyle. Y yo, sinceramente, no creo que valores haya, a no ser que se la hiper regalen, ¿sabes? Porque la estaba intentando rechazar en sus últimas partidas. Pero bueno, la verdad es que todo podría ser. Claro. Claro, él ahora mismo buscará eso, seguir manteniendo esa mesa más fuerte, ¿no? El swing, como tú has comentado, yo creo que está muy bien, porque teniendo ya los Dragonmancer, meteremos también los Ragewing, y está bastante bien para estabilizar, sobre todo, con él. Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde. Es interesante la partida, a ver cómo la plantea. Se mantienen los dos Twitch esos en banco, así que a ver. Bueno, pues Celestial, que ya podría empezar a aprovechar. Es una sinergia que le cuesta coger como primera sinergia, pero ya a partir de la segunda le empieza a sacar rentabilidad. En el late es cuando es más bestia, Celestial Blessing. Y bueno, Celestial Blessing plateada, pues una de las mejores sinergias plateadas para el late. No dudan cogerla. Y bueno, claro, es que, no sé, tiene esa salida de Cavaliers. No sé en qué le podría acabar, no sé, la verdad. También, yo creo que él, ahora mismo no tiene ni idea. O sea, va a ir viendo, va a jugar full freestyle, y lo que le vayan dando. El carry que le den lo va a aprovechar con los ítems que tiene, y luego ya veremos a ver cómo se va a ese nivel 8, ¿no? Recordemos que él va buscando ese top 4, ¿no? Que no va a buscar compos de top 1, ni gridear absolutamente nada, ni nada. Todo lo contrario. Claro. Él está un poco en esa situación, ¿no? Como hemos comentado, el no saber, digamos, hacia dónde ir. De momento, pues, perder la menor cantidad de vida posible, ver qué tiendas le salen, los ítems no va a slamear nada, porque los ítems de AP ahora mismo no son prioritarios, o sea, son bastante malos, porque no hay un carry óptimo, sobre todo a nivel 7, 8, donde te pueda llevar esos ítems, a no ser que sea un coste 3 al 3. Entonces, bueno, esperará, esperará, intentará perder la menor cantidad posible, y luego ya en la fase 4 veremos, ¿no? Desde luego, desde luego. Pues nada, este PvP, que va a ser un PvP muy lento, va a tender a perder, desde luego. La gente ya, por lo menos, ya tiene eso, ¿no? Tiene ya Runant Sanguinaria, que eso ya te indica un poco algún dragón, incluso está a nivel 7 Luke, muy agresivo ya en la fase 3-2, pero mira, le ganamos, eso es súper bueno. Es eso, es lo que comentábamos, Leza, el estilo de juego de no aguantar nada la economía, buscar siempre una estabilidad, luego, evidentemente, eso te va a condenar a que no vas a poder hitear los primeros puestos, porque, pues, evidentemente, vas a decaer antes, pero te va a asegurar ese top 5, top 4, y, por tanto, el posible pase al día de mañana, ¿no? Que es lo que se busca. Recordemos, para los que están incorporándose ahora mismo a la transmisión, que mañana es el segundo día, y la mañana pasan la mitad de los jugadores de hoy, es decir, la mitad que mejor haya puntuado. Por tanto, el estilo de juego es conservador, de cara a buscar ese top 4. Exacto, exacto. Ya son 128 jugadores, si no me equivoco. Mañana pasarían, a mañana son 64. Entonces, bueno, yo creo que van a hacer unos buenos scores, de momento, nos apañaríamos. Estar está holdeando Mirage, quizás se plantea jugar incluso si le sale en el Daella, que creo que está por debajo, pero vamos a ver, vamos a ver. Porque no es un Mirage tampoco muy, muy, muy bueno, ¿no? O sea, siendo piratas, más de economía y tal. Claro, al principio el Mirage de pirata, si no lo aprovechas en el early, luego ir hacia él es un poco extraño, ¿no? Como que se ve poco. Pero vamos, es lo que te digo, estudiar ahora mismo, si le regalan el Daella, te lo va a jugar. Entonces, pues, vamos a ver exactamente cuáles son sus intenciones. Pero sí, yo ahora mismo estoy un poco desconcertado, y sobre todo por la ausencia de ese carry, ¿no? Que nos daría una tranquilidad de decir, bueno, más o menos está bien. De todas maneras, Leza, con la compo que se ha montado, con lo que lleva ahora mismo, lo que está claro es que aunque pierda rondas, que la va a perder, no le van a quitar mucha vida a cada ronda, ¿no? Y de hecho, le damos ahí, pues, con 80 de vida relativamente cómodo. Sí, sí, ahora está cómodo. Es decir, la mesa no es mala. Como tú has dicho, si pierde vida será poca. Lo que más... Va a tener que rolar en la 4-1 para ver qué carry le sale y qué rumbo coge. Lo que más me preocupa quizás son los ítems, ¿no? Porque los ítems ofensivos, sobre todo, la esa Guinsoo, ese QSS, pues vamos a depender un poco de los crips, ¿no? Para ver si no lo sueltan. Y eso suele ser un poquito... Un poquito RNG, ¿no? Al final, si no nos lo dan, pues va a ser más complicado. Bueno, pues aquí vamos a ver si decide valorar ese de ella, porque literalmente se lo han tirado. De momento lo coge. Y, bueno, pues, está pensando. Va a quitar Dragon Mancer, cambia media mesa de golpe, de ella para adentro. Es meter el... No se puede meter los 6, porque no tiene 6 mirajes todavía. El ítem de Cavalier se lo llevará, no sé qué, la rata, supongo. Lo portará de momento. Va a meterle una para ponérselos un poquito más inteligente, aunque pierde esa velocidad de ataque extra, ¿no? Que te da la ratilla. Y con respecto a lo que decías, esto es muy importante y además a la gente del chat le va a ayudar mucho. Es un meta donde hitear, pues, en el Stage 4, cuanto antes es demasiado importante. Si te esperas a la 4-2, que sería el leveo natural, ¿no? Y lo que se suele hacer de manera convencional, te quitan demasiadas fichas, ¿no? Y entonces, pues estos días hemos estado determinando la importancia de rolear en el 4-1, ¿no? De subir en el 4-1 y estabilizar en ese momento. Porque si no, te meten una opción brutal en la 4-1 y encima en la 4-2 no encuentras fichas. Sí, sí, exactamente. Yo creo que todo el mundo que ha estado jugando y ha intentado... Y ha estado en esa situación de decir, bueno, pues tengo a lo mejor en la fase 4-1 80 de vida y quiero aguantar quizás dos o tres rondas para irme al 8 e intentar hitear más cómodamente con los porcentajes en las fichas. Al final acaba saliendo muy mal porque estás buscando luego un Shoujo, un Shifen y no hay porque te lo han quitado todo el mundo que ha roleado al 7. Entonces, eso te perjudica. Entonces, vamos a ver hacia dónde... Cómo lo hará, ¿no? Cómo lo hará y sobre todo esos ítems ofensivos, ¿no? Que es lo que me preocupa a mí. Sí, pues tiene pinta de que esta va a ser otra ronda de perder, como es lógico. Esta ronda va a tender a perderla ya que todavía no dispone de un carry itemizado ni nada. Aunque sea de ahí, así, pues le limpiará fichas y demás. Pero, bueno, claro, por ejemplo, contra un Shifen con Titans y una Nikon bastante equipada, pues es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es eso, ¿no? La Nikon también una ficha muy buena. Para mí, de los mejores costes... También en costes 4. Te da CC, te da tanque, te entra muy bien en esa compo de Hades. Vamos a ver, vamos a ver. Esta la perderemos. Vamos a tener que rolear bastante agresivo, creo que, a level 7 en la 4-1, porque vamos a tener aquí 56 de vida. Y esperemos, por favor, que nos suelten ese arco o esos ítems ofensivos, please. Sí, es muy importante, porque si tiene que esperar tres rondas más para tener ítems adecuados, va a sufrir bastante, va a sufrir bastante. O sea, la importancia de tener un carry itemizado en la 4-1 es demasiado importante. Pues bueno, empieza la fiesta ahora, grida una ronda más, está pillando el oro de los piratas, va a tener bastante oro para rolear. De hecho, vemos que quizá baja ahora. Esto es interesante, porque esto, no lo habíamos comentado, pero claro, si tú, o sea, desde luego las probabilidades son mayores y estás cambiando, o sea, 4 de oro que vas a perder a cambio de hitear antes. Se va a quedar en 30. Me gusta, me gusta, sí. A mí me ha gustado estos roleos team, no sé, también. Aprendo de esto. Me gusta, porque es que lo que vamos a repetir, es que va a ser la guerra ahora para hitear todo. O sea que... Totalmente. Mientras tú hites, o sea, roles antes, esto es muy malo. Uf, los ítems son muy malos. Los ítems son muy malos, sí. Vale, hay que coger a todo lo que sea posible carry, hay que valorarlo, en este caso el Talon. Son a Corki, eh. Pero es tarde quizá para eso, vamos a ver. Vale, parece que va a trabajar en torno a las furias. Vale, Hornet Frontlane. Este Pyke deberías valorarlo desde luego. Me gusta cómo se le está quedando la mesa, doble asesino, Cavalier en Talon se suele poner. Y, claro, lo único, tus ítems que son literalmente una basura. Literalmente. Vas a meter la capa de fuego también en el asesino, supongo, ¿no? O no, esta vez adelante. Ok. Son ítems malos, pero son quizá ítems más enfocados a que trabaje Pyke y trabaje Talon. Así que vamos a ver las Chaya de momento sin ítems, pero bueno, lo bueno que tiene Chaya es que aunque esté sin ítems, mientras tenga un poco sus sinergias, algo hará, ¿no? Aún así, hemos tenido muy mala suerte con el drop ese que nos han dado, la verdad. Mala. No, en general, o sea, los ítems hasta ahora son una basura. Vamos a ver el último aumento, porque el último aumento es lo que va a determinar si tiene posible salvación o no. Es una partida super low roll para Snoody, donde se ha visto obligado a jugar un Stage 3 con ese Mirage que llegaba un poco tarde y que no es tan bueno como otros, no tenía ese potencial de aguante. Aquí va a seguir bajando valor hasta el propio Idas, que está muy nerfeado. Vale, esto es bueno. Esto es muy bueno. Hasta sin ítems igual va a tener un buen papel aquí. Me gusta más o menos de momento cómo estamos, la verdad, porque estamos cerquita de hitear todo, no hemos gastado tampoco mucho oro. La cosa es, y la pregunta clave es, a ver cómo están los demás del lobby, si se han vuelto muy fuertes, si han hiteado, si no, habemos un Varus 3 ahí. Vamos a ver si es suficiente. Ahí se oyó 2, magos... Está muy fuerte el lobby, está muy fuerte el lobby en general, Snoody lo sabe. Pues vamos a ver si hay posible salvación, pero fallan los ítems en general. La propuesta es buena, pero es lo que decíamos, es una compo que está por detrás de las compos meta y si no vas high roll, si no vas por delante del resto, te cuesta mucho puntuar con con Saiya. Pero bueno, vamos a ver si consigue defenderlo. Aunque sea sacar un top 6 en la primera partida y ha sido una victoria, siempre decimos lo mismo, las partidas low roll, el éxito sería el top 5 o top 6 y las partidas high roll, no puedes dejar escapar un top 1. Entonces, eso es un poco lo que buscamos aquí. Buen trabajo igualmente de Saiya, fíjate que limpia toda la front lane bastante rápido. Sí, aquí está haciendo cositas. Me gusta, en esta compo personalmente, no sé si vosotros lo habéis comentado ahí en la casa estos días, antes, sobre todo antes del nerfeo a Saiya, se daba mucha prioridad a lo que es a Saiya como un hiper carry, meterle los tres ítems, los clásicos, la Guinsoo, el QSS, el Jain Slayer. Ahora, sigue habiendo esa tendencia, pero creo que es muy importante como la Saiya la nerfearon, el repartir un poco esos ítems ofensivos y tener como una especie de doble carry entre Saiya y en Talon, porque el Talon al final no lo han tocado tanto y es un carry muy bueno si se le puede meter un par de ítems. Entonces, entre Saiya y Talon es como muy, es la fortaleza un poco de la compo, por así decir. Totalmente, el parche anterior a lo mejor se hubiera buscado incluso vender a ese Talon, cambiarlo por el otro y ponerle el filo a Saiya, pero estoy totalmente de acuerdo en que lo correcto aquí es esperarte al Talon 2 y dejar ese filo ahí y ya llegarán ítems de Saiya si es que llegan, ¿no? Bueno. Sí, luego en Dragón podemos rolear un poquito y buscar ahí al menos un par de ítems para Chayita y vamos bien, porque ítems defensivos realmente tampoco no van a hacer tanta falta ahora mismo. No, tiene buena frontlane. Aquí tenemos ese Varus 3, fíjate, incluso sin ítems de velocidad de ataque, está volviendo al meta, es una compo que está muy fuerte con los cambios astrales que ha habido en este parche y bueno, pues parece bastante sencilla, ¿no? Parece bastante sencilla. Sí, sí, incluso fíjate que solo tiene un ítem, lo que pasa es que tiene el Double Travel que es posiblemente el mejor aumento para esa compo, al final son estadísticas extra para esos Varus, ¿no? Y pega muy duro, pega muy duro. Acompañado de una frontlane de Brawlers, pues al final se acaba anotando. Totalmente. Y hay un Talon 2 ahí con espada que va muy bien. Muy bueno, sí. Muy bueno. Vale, pues una oportunidad de buscar este top 6 ahora mismo. Recordemos que está ahí abajo, pero estamos viendo como literalmente Salvi tiene 14 más de vida y bueno, y el top 2 incluso tiene 15 más de vida que él. O sea que el lobby está bastante cerrado salvando Arrow que va volando. Sí, Arrow con la salida, pues eso, la típica salida más high roll que ahora ha tenido. Sí. Estará más cómodo, pero luego los demás, el lobby es ultra stuket, muy muy cerrado y bueno, a ver cómo lo hace la gente, ¿no? Sí, total. En principio no sé si valoras Zeke de alguna manera, supongo que esperas al dragón ya para intentar definir un poco mejores ítems, ¿no? Si no pierdes demasiado potencial. Seguramente hay que esperar al dragón y rolear a por ítems ofensivos. El problema que veo es que la gente está subiendo ahora mismo y está roleando fuerte agresivo y seguramente perdamos bastante vida ahora mismo, en estas dos rondas y eso es lo que me preocupa un poco. Totalmente y además, bueno, con la mejora que tiene pues efectivamente el Zeke no lo puedes aprovechar en la totalidad y te obliga de hecho a sacar al talón de ese medio del tablero, ¿no? Que es el sitio donde más cómodo está la ficha. Mira el trabajo que está haciendo ese talón, ¿eh? Qué puta locura de fichas talón ahora mismo, ¿eh? El talón cabalier. Bueno, ahí le han dado una palmada en la cara y bueno, pues va a ser una buena derrota, ¿no? Dos fichas y la estatua de Jade. No está mal. Este es uno de los mejores carries que hay ahora mismo en este parche, el maldito Shouju. Bueno, la itemización pues es bastante buena. Siempre nos gusta decir los ítems perfectos, ¿no? De cada campeón, pero hay que ser un poco conscientes de que ahora mismo lo que interesa es no hace falta la perfección, no hace falta gridear por la perfección, lo que hace falta es pues buscar ese punto A, ¿no? Lo antes posible, aunque no sea un top 1 y bueno, pues por eso, por eso esa itemización, ¿no? Con el runal que no deja ese. Sí, exactamente es lo que tú dices. Aquí la gente, a estos niveles, aquí al final están los mejores jugadores ahora mismo de Europa, ¿no? Entonces, si no es la mea en early game vas a perder mucha vida y no puedes intentar buscar en todas las partidas esos ítems perfectos porque si no te va, digamos, no te va a recompensar tanto y vas a perder esa tanta cantidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues un runal que no es tampoco lo ideal, siempre vemos que lo ideal siempre es una sanguinaria, una titánica y luego un item de daño en Shouju, pero va igualmente bien y te ahorra esa vida y lo que buscas es top 4, o sea, esa es muchas veces la estrategia de los jugadores aquí. Bueno, pues de momento esta ronda, si no hay sorpresa, la va a salvar, tal porque Raíz es un cabrón, ¿eh? Está bien, está bien. Vale, pues daba el 61 también en problemas, poquita vida para el excampeón mundial. Se fue a los magos, los magos no son tan, tan, tan fuertes y lo está pagando un poquito ahora mismo, la verdad, está a 16 de vida, casi fase 5. Es que, fijaos, lo agresivo del lobby es eso, o sea, tenemos a Double con 16 de vida y no es ni fase 5 siquiera, o sea, eso cuando se ha visto, ¿no? Normalmente no se suele ver tanto. Totalmente. Bueno, pues buscando aquí un poquito de ítems de carry, no tiene mucho oro para buscar. A ver, esto, claro, no puedes coger un soy en este spot. Muy complicado realmente, sí, sí. Pero, claro, es que lo tienes que coger, yo creo, porque es que tienes dos de oro, o sea, creo que esta es de las cosas aquí. Sí, además, no se puede vender al Lee, ¿verdad? Para tener más oro, me parece que no. No. Vale, pues ahí lo coge definitivamente y bueno, es ese Giant Slayer que es una ficha buenísima porque ahora mismo los carries del juego tienen muchísima vida, como decimos, son dos dragones, los más importantes y bueno, pues esa Warmox que te queda residual, pues no sé, cuidado, puede haber play. A ver, cómo lo hace. Sí, voy a poner a Saya. Vale, me gusta, lo que tú decías, esto, Leza, repartir un poco, ¿no? El potencial. No está mal, no está mal, le da supervivencia al Talon, el Talon con ese filo ya va a tener mucho daño y supervivencia con la espátula cabalier y la Warmox. Entre, pues eso, entre estar tener un triple carry, que vaya uno matando a la backlane, otro matando a la frontlane, intentar salvar un poco ahí de vida por ahí. A ver si tanto Dabble como el penúltimo que es Daske, si han hiteado o si no han hiteado, pero, pero bueno, no estamos mal spot, lo malo es que nos faltaría quizá un ítem ahí en la chayita, ¿no? Sí, sí, nos gustaría un ítem más. Aquí estamos viendo que no ha acabado de hitear Arrow ese Shio Yu al 2, con lo cual, bueno, pues una pequeña esperanza, ¿no? De poder ganar esta ronda. Vamos a ver si consigue algo. De momento el Talon que ya está, nada, ya está Mele de Shio Yu, ¿no? Pueden ser problemas, además con ese ítem que no le puedes burstear, bastante complicado, ¿no? Ese ítem es que es muy bueno en Shio Yu, muy muy bueno. Conseguimos pincharle, estaría muy bien esto, la verdad. Es que justito, ese va a quedar. ¿Utea? ¡Ah! Qué dragón de mierda, tío, qué fuerte está Shio Yu, tío. Un poquito de antes si hubiese ulteado, creo que hubiésemos ganado porque lo hubiésemos matado. Qué pena esta ronda, ¿eh? Bueno, bueno, no perdamos la esperanza. Los dos de abajo, los dos de abajo están ahí a un toque también, o sea que... Un toque, sí, sí. A ver. Bueno, pues últimos roleos para intentar ajustar lo mejor posible. Oye, ese bardo debería entrar por Silas, me parece completamente acertado, te da tiempo en general a tu talón, te da tiempo a tu Saiya y bueno, pues se queda una mesa que no acaba de ser perfecta, pero bueno, que te puede salvar alguna ronda, ¿no? Estaba el 61 hiteando el raise al 2, un poco tarde, o sea, bueno, supongo que es el segundo raise, ¿no? Creo que ya tenía uno a dos. Seguramente, sí, pero vaya, yo creo que a Dabela ahora mismo le gana prácticamente todo el mundo, o sea que debería de ser top 8, ¿no? El Céfiro es malo por parte enemiga, o sea que maravilloso, pero bueno, vamos a ver, en este caso, porque es lo que decíamos, otro de los mejores cards del juego, Shifen, en este caso, al 2, con sus dos ítems core perfectos, que son la sanguinaria y la titánica, y una Guinso, que es un muy buen ítem también para él, yo no creo que pueda ganar, sinceramente, pero una derrota de uno no le deja fuera, pues bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que nos pasa solo el dragón aquí, y ya está, o sea que está bien, Dabela se nos va top 8, eso es bueno, sí, sí, totalmente. Y tops, vale, estamos top 6, yo creo que este resultado, esto es, esto para yo, yo lo firmaba, cuando he empezado la partida, sinceramente, arañar un top 5 me parece extremadamente difícil, porque además los otros tienen un poco de economía para ajustar sus combos, y nosotros no tenemos nada, no sale la upgrade, estás enfrentándote literalmente a dos, y si hoy usa el dos, tres si hoy usa el dos, dos ahí, y el super varos, que locura, tío, hay tres si hoy usa el dos, un sifern al dos, y el super varos, no puedes ganar, yo creo, ni una ronda más, yo creo que aquí nos quedamos, pero es que el varos ese, incluso con el double travel, tiene mucha resistencia, yo creo que es complicado, pero un top 6, yo lo veo muy bien, yo creo que el problema, al final, aparte de la mala suerte que hemos tenido con el low roll de los ítems, no hemos podido sacar ítems ofensivos pronto, ha sido ese problemilla de no tener un rumbo desde un inicio, y no saber un poco a dónde ir, y que luego la gente ha agiteado mucho, o sea, la gente en la fase 4, 1 al 7, ha sido una locura, lo que ha sacado, así que yo creo que un top 6 aquí, está perfecto, y con él. Creo que sí, vale, pues nada, Leza, te dejo hablando con, bueno, no sé si Snoody querrá hablar, no me oye, tengo que darle un toque, un segundo, y bueno, ahora lo que voy a ver es si puedo poner la partida de Snoody, que debe estar jugando, y pensar ya en pivotar a ella, creo que eso te ha ahorrado un montón de vida en fase 4, me ha dado top 6, exactamente, creo que esa jugada es buenísima, porque, aunque es muy inesperada, porque dice, ostras, el cibernético, el big friend, que son muy buenos con los Bruiser, pero eso te ha dado un montón, y la última teamfight, muy bien posicionado, o sea que, yo creo que un top 6 aquí, un poquito un lucky por matchmaking, quizás porque te toca el tío más gordo, pero está muy bien, la verdad, no sé cómo lo has visto tú. Leza, creo que hay algo más importante, hermano, perdón, alguien te rompa, está aquí la partida de Snoody, no sé si la estás viendo. Eh, sí, no, a ver, a ver con delay, eso sí, la vas a ver con delay. Ah, vale, vale, sí, 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 vale, te paso con manute, y la comenté. Vale, vale, perfecto, perfecto, sí, sí. Bueno, pues Leza, no sé si lo estás viendo, pero Snoody sí tiene el dragón adecuado, sí tiene ese shifen, lo tiene con perfect ítems, con un QS, aunque no le gusta mucho, se ajusta muy bien como tercer ítem, y está dominando su lobby, ahora mismo va top 1 con 45 de vida, el top 2 sería Arrow con 29, Salvi con 10 cerraría como top 5, el campeón del mundo eliminado como top 6, Double 61, de hecho Salvi, que se va también al pozo, aquí come bastante igualmente. No sé si lo estás viendo un poco, es diferido o algo. Sí, pero bien, yo creo que estamos en un buen spot, ¿no? Al final, tenemos ese Frozen Heart, que es muy bueno ya de por sí es normal, pues ya si estamos hablando del Radiant es God, literalmente, no sé si plantearemos aquí los 8 Brawlers, la verdad, pero la compo pinta muy bien, y ahora ya estamos al 9, podemos meter legendarias, estamos en un spot bastante bueno, no sé cómo irán los otros jugadores, pero bueno, quizá por vida ya debería ser top 3 mínimo, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a ver, parece que el top 3 sí está bastante asegurado, pero bueno, vemos un Corki doble Slayer, el Jet Slayer, pues un ítem que cobraba, no lo hemos comentado antes, pero cobraba muchísimo protagonismo, ¿no? en este meta de la guerra de los dragones, ¿no? de buscar el dragón perfecto y demás, y pues aquí va a hacer muchísimo daño, cuidado, oh, no, no me lo creo, no me lo creo, se ha bajado al Corki de un básico, tú no lo has visto, ha entrado entre 5 y por RNG ha elegido al Corki, oye, pues buenos días, muchas gracias por esta ronda, por la vida y tal, bastante bonito lo hace el Shifen, buen dragón, buen dragón, 9000 de IQ, además, me imagino a la otra persona que estará ahí, dirá, y habrá puesto, mira, voy a posicionar de tal manera para que el Shifen vaya hacia un lado, y no me pegue al Corki, pues toma el segundo bocado, y te vas a casa, merenda. Efectivamente, top 3 asegurado para Snoody, ya que se enfrentará a Luque y a Arrow con esas 9 de vida, vamos a ver las compos que llevan, a ver si nos las muestran, pero bueno, de momento, oye, me gusta ese Pike Breezer, me gusta el concepto, la verdad, con el corazón helado radiante, y se enfrenta a otro Shifen, como no podía ser de otra manera en este meta, y la tercera compo, pues que no me ha dado tiempo a ver cuál es, sinceramente, algo, no sé, no sé, ahora lo vamos a ver, está posicionando pues contra asesinos, evidentemente, ya que es el Shifen asesino, una de las mejores variantes, y bueno, en principio el posicionamiento es correcto, ahora vamos a ver qué Shifen tiene mejor RNG, porque literalmente esto es así, o sea, no hay más en este enfrentamiento. Es un poco el problema, vamos a ver si el Pike, aquí es importante que el Pike sobreviva lo suficiente, como para que el QS del Shifen enemigo se vaya, y el Frozen Heart no gane la ronda, a ver si puede ser, pero es un poco RNG, es un poco el problema, ¿no? Totalmente, totalmente, no pinta mal, bueno, ahora de un básico te lo pinchas, ahí está, perfecto, oye, su Frozen Heart, bien, bien, arroba ganado, eso sí, se van a pegar entre ellos, le toca el fantasma de Snoody creo, y bueno, pues bastante buena pinta esto, hay un Céfiro que te lo van a quitar, supongo, uno de los dos, efectivamente, y pues a ver por qué opta él, cortaculas, más que lo que ya tiene, sí, ya tiene efectivamente, pues no sé, es complicada la elección aquí, desde luego, va a coger el Giant Slayer, la verdad que no me parece mal, pero el tema es a quién se lo pones, ¿no? A Elise, supongo, vamos a ver, supongo que sí, y quizás si saca, es que claro, no tenemos oro, es el problema, pero si sacamos alguna legendaria así, un poquito más, Soraka ha salido, chula, pues se lo podemos poner incluso, vale, Soraka 2 es tocha, a ver, la combo es loca, necesito ver la combo de Arrow, va contra, creo que el fantasma de Arrow ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a, vamos a verlo, es el fantasma, cuidado, vale, con la sallita, el céfiro y demás, vale, 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 pues a ver si no, no acierta el céfiro, debe poner al dragón en un lateral, ahí está, perfecto, tiene dos, ¿no? o tiene, tiene un montón de céfiros ese tío, o que os oye? sí, pero, ah, claro, vale, 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 uf, tres céfiros y no era el fantasma, efectivamente, bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo, bastante, es que esto es, esto es full RNG, tío, si el Sifen decidiera por Saya, empieza la fiesta, y ahí está, ah, se ha equivocado de target, pero creo que él se la baja, eh, antes de irse, creo que se la baja antes de irse, ahí está Pyke ayudando, y bueno, bastante bien, nos queda el Yasuo, eh, ese Yasuo cabrón, vamos a ver, el DAS no es malo, corazón helado ya no existe, qué difícil, qué difícil, la Soraka curando, cuidado, mira esa curación de Soraka, mira esa curación de Soraka, vaya ficha de Soraka al 2, Sorakita, 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 bien, 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 no, no, Arrow fuera, y el otro fuera, Luque, vale, pues guerra de Sifens, guerra de Sifens, en principio el posicionamiento favorece al que no tiene asesinos, bajo mi punto de vista, entonces, bueno, vamos a ver, no quiero mofar a Snoody, pero, es que además todo puede ser, porque es full RNG, sí, un mal trinchito, a ver cómo van los Sifens, hacia dónde se tiran, y que nos, creo que es importante que el Frozen Heart del Pyke sobreviva el mayor tiempo posible, para que cuando el Quest es del Sifen enemigo se vaya, el Frozen Heart lo haga payazos, entonces eso es importante, la verdad. Vale, me gusta, me gusta la Soraka ahí delante en medio, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado de esto, él también tiene Soraka al 2, no lo olvidemos, vale, Soraka que va a ser pinchada en principio, vamos a ver, hoy Sifens ha ido para el otro lado, esto es muy malo, esto es muy malo, esto es muy raro, no me está gustando nada esta teamfight, o esquiva encima del super básico S de Sifen, esto sale mal seguro, pues tendrá que ser en la siguiente ronda, sí, 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 mucha mesa aquí, no, no, es que han esquivado dos básicos de Sifen, de potenciados, bastante duro, vale, qué rabia, sinceramente, qué rabia que estas teamfights sean, o sea, es que no puedes hacer nada, puedes posicionar un poquito mejor o un poquito peor, pero es tan RNG, totalmente, que da mucha rabia, y encima, otro corta curación, es que no quieres aquí para nada, que no te sirve para nada, bueno, pues tendrás que conformarte, supongo que a Silas por cibernético, no, pero vamos, que tampoco te va a aportar mucho un Silas al 1, tiempo quizá, un básico, el básico de Sifen, no, bueno, pues vamos a ver en general, cómo se resuelve, es full RNG, cualquier lado, los dos puede ganar, los dos están jugando meta, han jugado buenas partidas, nos gustaría ver el top 1 de Snoopy, pues porque es Snoopy, pero vamos a ver, aquí ya es cuestión de suerte totalmente, bueno, buscando legendaria extra al 2, le salen 40 Yasuos, cambio de, de campeón, sigue roleando, no sale nada, ahí está, bardo al 2, vale, no está mal, no está mal, me gusta, eso puede ser win condition ahora mismo, ¿a quién? claro, Soraka, Bruiser, vale, es que como lo estoy viendo un poquito ahí, ¿a quién le metemos? es importante, o sea, la Sunfire, la segunda no está tan mal, porque tiene second win, entonces si le podemos cortar las curas, a un par de fichas, pues va ayudando, porque el second win, así, es menos vida que va recuperando, entonces, vale, vale, me gusta cómo ha quedado la cosa ahora mismo, cómo ha quedado el posicionamiento, vamos a ver si Sifen sobresale de ahí, es malo el pincho, y encima no lo esquiva tío, lo docea, qué bueno es el QSS tío, qué bueno es el QSS, y no se va a morir nunca, vale, finalmente Dasea, cuidado, cuidado, vale, el pincho va para su Sifen, pero ahora nos toca a nosotros sufrir, y va a ser GG, creo, Snoody, que se va a tener que conformar con un top 2, vamos a ver si viene aquí a comentarnos, pero sí, top 2 la verdad, un poco pocho, o sea, bueno pocho, de puta madre, pero que joder, ahí cuando estás en el cédulo final, lo que quieres es ver el top 1, ¿no? Dasea, a ver, estáis en un avión, no, espérate, voy a intentar encontrar el motivo, a ver, no puede ser muy difícil chicos, tengo que poder con esto, el chat, espera, me muteo un segundito, y que diga el chat si para, muteate, igual es cosa mía, pero no creo, vale, ahora, ya está, ya está bien, vale, a ver, vuelve, hola, hola, vale, pues muteate, creo que se, vale, ya está, está localizado, vale, bueno, pues seguimos con la partida, ahora sí estamos, ahora sí, no, pero antes, yo me he muteado antes de que, o sea, después de que empecé, sí sé decir que era cosa mía, debe ser lo de Iguana, vale, bueno, doble Nidalee para empezar, sí, oye, cuidado, las Nidalee, y sale un arco tímido, que tienes ya el proyecto de Guinsoo, suena bastante mejor, es solo que tiene un, tiene un armor, tiene una componente de armor que tiene poca salida, si decides subir las dos, pues vamos a ver, pero bueno, sin embargo, mira, ¿qué opinas de los Cannonsers en este meta? a mí me gusta mucho para salida, lo que vienen siendo los primeros niveles, sinceramente, me parece que estabilizan bastante bien, pero luego siempre acabo jugando otra cosa, no sé por qué, a no ser que Hyrule el Korki tempranero o algo así, ¿sabes? luego siempre acabo jugando otra cosa, a mí el combo de Jinx y de Tahm Kench, me parece de las cosas más bestias de early game, el rebel, con esto de que escale plano, al final tienes un Tahm Kench al 2, pones una Jinx que no tenga ítems, y ya estás matando fichas con esos, y os prismáticos empezamos bien, ¿lobby prismático así para calentar, rolea, voy a buscar el aumento perfecto? el uplink es de los pocos aumentos que hacen jugables los magos, sí, y los demás a mí, sinceramente, me parecen bastante malos, sí, 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 ha descartado aumentos de economía, que no le gustan mucho, como prismáticos, buscando un buen aumento de combate, y bueno, le ha salido esto, está intentando ver qué va a jugar el resto de gente, vamos a ver, sí, lo has vuelto a poner Arnaud, quita eso, nada, al final con el uplink, a ver, tiene un buen estar de astrals, y también es un aumento que funciona muy bien en los cánones, a mí los cánones, siempre que no haya muchas, o sea, muchos Sifen en el lobby, me parece que son top tier, la cosa es que Sifen hace demasiado counter, entonces no sé hasta qué punto quiere seguir esa ruta, vale, vamos a ver, uff, salvi vaya a start, a ver, es un sonido que por lo que sea Iwana quiere mantener, pero no lo entiendo, y no entiendo por qué se oye en el PC este ahora, y pues la debería quitar, pero bueno, vamos a ver si, si podemos centrarnos, bastante duro, o sea, la proyección de, la proyección de Salvi es Swiftshot, tiene ya la espátula de Swiftshot, más Laginso, más, llevaba otro ítem de Attack Speed, me parece que era, o sea, tiene ya más o menos el camino entre Varus, que es lo que parece, porque además tiene uno muy prontito, o luego Rotar Saya, supongo, si se la atasca, una Deathlyce es el otro, tiene pinta de Varus, por lo de sacar, exprimir el valor un poco de la Deathlyce, con el Varus al 3, claro, hay dos Deathdance, o sea que, cortacuras van a ser más que necesarios, hay pocas cosas tan asquerosas, como el Shouyu con Deathdance, es que no se muere, totalmente, bueno, las salidas de Hades, típicas de Daleson, que es una de las cosas que más le gusta, en este caso Strix, pues jugándose una de ellas, y bueno, tú la Nibia, la Nibia, sí, y ese Sejuani, que va a aguantar demasiado, con ese ítem, pero bueno, a ver si consigue acceder, aquí nos da un poco igual, porque los dos son españoles, y uno tiene que perder racha, nos da un poco igual quien gane, la verdad. A mí me parece bastante más fuerte, y con más proyección, la mesa de Snoody, al final los Hades, sí que son una mesa bastante estable, pero el único carry que tiene aquí, literalmente, es la Deathdance, en una Sejuani, entonces, a Nibia al 1, no es que vaya a matar mucho, y menos eso, con tanta curación en los lobbies. Bueno, segunda James, un Boliviar que valorar, pero, que le gusta mucho, pero yo creo igualmente que no es el camino, vamos a ver, no tiene pinta, decide, deberías hacer 10 de oro aquí, o pre-level, a ver por qué opta, Yo diría que busques la economía, ¿verdad? Sí, pero está manteniendo Astrales, sin usarlos en mesa, entonces, yo creo que está planteando la mesa de magos, por si acaso le soltasen algún raise tímido, y si ve que, oye, que al final le cae más el camino de Tristana, de meter ya un Anumsi pronto, o incluso el Corki, tira por Cano Nersa, aguanta las dos vías abiertas, mete el pre-level para ver si sale, imagínate un Idas tímido, ahora a nivel de 5, y eso, la clásica ruleta, ¿no?, de intentar high-rolear a nivel 5. Sí, ese lagazo, ha sido un lagazo del server de torneos, por cierto, para el que se lo pregunte, no podemos hacer nada nosotros, y bueno, pues parece que va a sobrevivir aquí a esta Sejuani, de momento, yo creo que activo otra vez, Ultitan Kench además, ni falta, tiene una mesa muy fuerte, los aumentos de cibernéticos prismáticos, son demasiado determinantes en early. Además, mola bastante el tema de que te permite no slamear ítems, puedes buscar ítems perfectos en Lady, y aquí como lo que quieres es distribuir para que todos tengan el bufo, pues te permite ser mucho más flexible. Bueno, vamos a ver qué le dejan finalmente. Eso es Jinx al 2, pero no sé hasta qué punto lo valoras, ¿no? Hombre, te da... O sea, no sé si valoras Jinx. Supongo. Jinx era la que tenía sin ítem, ¿verdad? No, entonces es increíble. Es una, es una muy, es un muy buen upgrade, desde luego. Mira, ahí tenemos a Tristana, yo creo que aquí ya te planteas descartar magos. Sí, sí, hasta Lulu, bueno, Nara al 2, cuidado, es que yo aquí, así que prefiero Nara y Lulu, por encima de los, bueno, claro, no, porque pierdes el Rebel, pero no sé. Podrías llegar a plantearte quitar la Senna, ¿no? Va a hacer la Bramble. ¿Ah, no? No, no va a seguir optimizando. que tiene que usar la Blink, cierto, cierto. No, ahora va muy fuerte, ¿eh? Ahora va muy fuerte. Sí, 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 está invirtiendo mucha economía en Senar, pero sería raro que le corten la racha. No vamos a agafarlo ahora nosotros, esto hay que aguantarlo todo lo que se pueda, porque de verdad que la inversión es dura, ¿eh? Siempre acaba pasando, ¿no? Pero, pero bueno, de momento vamos a intentar no agafarle, efectivamente. Nada, ese Ballast and Fire pronto está hecho esto. Es cierto, cierto. Tiene muy buena proyección. Pues bueno, a ver si consigue hacer el quinto enfrentamiento, la quinta victoria, pero de momento una mesa bastante, bastante estable para Snoody, la verdad. Además, siendo Snoody, que sabemos lo bien que juega Flex y demás, que le permitan eso, el tener tantos caminos abiertos desde una posición de Winstreak, a mí me da mucha seguridad. Totalmente. Bueno. Nos gusta además este tipo de partidas, ¿no? Que van a ser un poco más freestyleras luego. Uy, había un idas, pero no he visto. Sí, es un Mogul, el item de idas. Sí, así es. Muy bueno. Hay dos idas ya, de hecho. Sí, sí. Qué barbaridad. Este parche, lo que tienes es balancear encontrar pronto un dragón. Sí. No tiene sentido. Pero es lo que decía Lezafor, que si el dragón es tan relevante, que está bien, porque se llama así Dragonlance, el set y demás, que no debe haber tanta probabilidad de dragones tan temprano, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Deberían caparlos y que no lleguen hasta nivel 6 mínimo. Claro, o algo así. O sea, tiene que haber alguna cosa en torno a eso y entonces estaría bien, ¿sabes? Pero bueno. Y es que el último día del Open, yo me eliminé en el día 3 y me acuerdo de que de mis últimas partidas, creo que hubo como cuatro lobbies donde en la Stage 3-1 ya sabes quiénes van a estar en el Top 4 por cómo son sus mesas en ese momento. Claro. Eso es demasiado desesperante. Aquí era importante ganar al de la Death Dance, porque esa unidad si luego sube al 2, se vuelve inmatable. Bueno, pues 20 de oro ahora y conseguimos hacer la winning. Vamos a ver qué nos dan los golems, pero bueno, la predicción es súper buena porque es lo que tú dices, que puede hacer literalmente lo que quiera a partir de este spot. Supongo que buscará también un poquito seguir utilizando las componentes e ir eslameando ítems que sean algo más genéricos, ¿no? Por ejemplo, una Ginso o una Sunfire aquí estarían genial porque encima te ayudan a mantener muchísimo la winning. Eso es. A mí a Ginso en Senna me parece un ítem espectacular en early, porque la ulti de Senna pega una barbaridad. Aquí está en posibilidad de hacer 30 de oro. A ver si le dejas lamear algo. Vale, perfecto. Nos gusta el arco. Ni lo piensa, que si no deja que huele. Bueno, no va a ser 30 al parecer, finalmente. Ahora, ahora lo que le toca es la duda de siempre, ¿no? Puseas aquí en nivel 6. ¿Lo quieres antes o después del aumento? Porque si estamos en un lobby de prismáticos, es la clásica de subes, porque por si acaso te toca el Think Fast o algo así, pero si subes, te arriesgas a que toque el level up. Y subir y que te ofrezcan level up justo después, es casi tener que descartar ese aumento. Bueno, yo creo que está suficientemente fuerte como para intentar aguantar al 5. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide. Sí, pero es una decisión dura, ¿sabes? Y empiezan las pequeñas cosas. Al final va a subir. Va a subir finalmente para meter a Tristana, una espadita para ella, aprovechando el uplink. Y bueno, pues aquí esta mesa la ganaba igual, yo creo, ¿eh? Aquí me sorprende que no haya planteado la Lulu por encima del Skarner. Supongo que valora mucho más el tema de los Bruisers, pero yo creo que el meter una ficha extra y empezar a meter stacks. Por si acaso quieres quedarte al final en este camino, está bastante bien. Sí. Bueno, facilito, ¿no? Sexta victoria para él ahora mismo. A ver si no le sale un aumento de esos que decías que dependes de la cantidad de oro que tengas para poder aprovecharlo, ya que ha subido justo antes. Vamos a rezar, ¿no? Vamos a rezar. Que no sean prismáticos todos. A ver qué pasa. Es que además hay que recordar que Snoody ya ha utilizado el Red Roll. Entonces, si ahora mantenemos un perfil de aumentos de plata, de estos que no te importa tampoco que sean muy malos, nos alegramos bastante más. Oye, bonito empate aquí, Nos gustan ver empates. Sí, 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 sí. Que se peguen entre ellos todo lo que puedan. Vale, me gusta, porque además le han salido dos que son excesivamente buenos, que son el Mejores Amigos y el Celestial. Y luego además tiene una opción cibernética, que sería cibernético más cibernético, con lo cual es Jesucristo también. Es decir, muy buenas actividades aquí. Estaquiar cibernéticos es buenísimo. Para Snoody, las tres son excesivamente buenas. Al final va a hacer eso lo fácil, ¿no? Estaquias un poquito el cibernético. Esto igual decae un poquito más que los otros en late game, pero ahora mismo la winning es casi asegurarla. Totalmente. Bueno, dos shoyus tenía ese caballero. Bueno, vamos a ver ya los dragones, Jair, roleados por todas partes. Qué barbaridad, por favor. A ver, yo en este spot creo que tienes mesa estable, y esto lo he comentado muchas veces con Snoody, como para no tener que rolear nunca, y en algún momento perderás la winning, porque es natural, ¿sabes? Pero luego llegas al 7 y tienes un montón de oro para ya desde golems empezar a buscar esos dragones, o bueno, o lo que le gustes, ¿no? Pero en este meta, pues los dragones. Entonces, en principio deberíamos ver, pues eso, acá el guau súper conservador, muy pocos cambios en mesa, buscar la economía máxima, y eventualmente, pues pierdes la winning, y ya está. De hecho, vemos aquí un Varus al 2, perfect ítems, Nialis Swipshot, que también, pues es un gran placeholder, ¿no? De ese ítem. Lo único es una frontlane, como ves, pues muy suave, ¿no? Muy fácilmente atravesable. Second win, un buen aumento también. Ha sido muy bueno, además, como lo ha coincidido. Ha entrado perfecto. Ha habido mucha mala suerte aquí. Sí, ha sido mala suerte. De todas maneras, vamos a rezar un poco. Nada, que imposible. Yo aquí estoy de acuerdo contigo, O sea, esto era un... Has pulsado la winning todo lo que puedes, aquí no inviertes economía, porque tampoco estás cerca de hitear nada, no estás con pareja de tankens o algo así, que te pueda dar mucha más frontlane. Y si hubiésemos mantenido la winning, yo creo que en la 4-1, perdón, en la 3-5, sí que te planteas ya subir después de carrusel. Ahora, probablemente con la vida y economía que ya has generado, te puedes plantear ir a la 4-1 y jugarte ya ahí la ruleta con un poquito más de tickets, ¿no? Por la economía. Bueno, está valorando aquí meter él a la furia, claro. Por un lado, te gusta meter esa espada en Swain, pero por otro lado, te gustaría que le das el laguins un poco más tarde si lo consigues subir al 2, ¿no? Entonces, es este típico spot. Supongo que buscando el corto plazo buscas, pues eso, lo fácil, meterle la espadita y dice el chat, asustado, que han visto un bardo por ahí. Puede ser. Yo ya me espero cualquier cosa, tío. Espero que no, la verdad. Ha habido 5 personas que han dicho un bardo y digo, bueno, a ver. No, eso era verdad. Por favor, que no sea el del Shouju. Por otro lado, nos olvidamos del top 1. Esperemos que no, tío. A mí, la espadita está en Swain sí que me gusta porque, aunque luego te plantees jugar un Swain Carry, que en este caso teniendo ya dos es más que planteable y por eso se está quedando la karma de los Dragonmancer, puedes hacer el combo de Ginsoya y Enteslayer, que son, yo diría, sus perfect ítems junto con un QSS o algo así, ¿no? Pero en lobbies de estos de dragones es que la Giant tiene una relevancia que no puede sustituirlo por nada. Por cierto, Swain es una unidad muy interesante ahora porque si bien fue nerfeada, pues lo que ha ocurrido es eso, la gente ha dejado de jugar como que ha quedado en un segundo plano pero sin embargo es una gran ficha para irte al 8 en un Swain al 2 con un par de ítems buenos literalmente te pasa a todas las mesas y bueno, pues a Snuddy lo está usando un montón en transiciones incluso de unidad final, ¿no? Se la ha visto usar alguna vez en sus rankings. Entonces, bueno, vamos a ver qué decide. A ver es que a ningún ítem le viene perfecto ahora mismo, pero bueno, 4 de oro. Acaba de intentar hacerlo un poquito el mindgame de voy directo a por esto, no quiero el cinturón para nada tener si el otro lo dejaba un poquito de lado pero no ha funcionado. Kain a mí es una unidad que cuando juego Swain, después de haber hablado además con Galmay que ya sabes que es un poco experto en sacarte composiciones de estas y perfeccionarlas, me ha enseñado la relevancia que tiene por el tema de compartirte Ragewing y sobre todo el Shimmer Scale porque si por ejemplo ahora agiteas unidas pronto, metes aidas y simplemente con el Boliviar para darle el Dragon Mancer más el Kain que le da el Ragewing, tienes una mesa con 5 Shimmer Scales para estar generando muchísimo dinero y que encima es una mesa muy fuerte. La verdad es que ahí está el bardo el cabrón, no lo había valorado nunca eso, pero tiene todo el sentido del mundo. No, no, ni yo. Me abrió los ojos creo que fue ayer o anteayer cuando estuve hablando un poquito con él y son estas cosas que TV Gunmay que por ejemplo el top 1 de Rebendeantes tiene bastante firma del querido Gunmay. el maestro de Nidalee. Realmente todo empezó por él, la fiebre por Nidalee empezó por Gunmay. Pero bueno, bueno, talón 2, efectivamente, el bardo, oye, un buen jugador. El recomprendedor ha sido que a mí es un aumento que de verdad me ofende tanto que siga en el ámbito competitivo. Totalmente, ¿eh? Es muy fantasía, tío, y como tenga una legendaria una épica al 2 o algo así, ¿sabes? Ya bueno, empieza la fiesta. En el Open, en la última partida que yo me estaba jugando que necesitaba además un top 1, creo que hice top 2 o top 3, pero es que el que ganó es un tío que tiró el Recombulator en la 3-2 y le dieron, me parece que era Shioju al 2, una Neko, una Nibia, y no me... O sea, tenía ya la compo hecha, ¿sabes? Tenían todos los Hades, el Shioju con ítems perfectamente al 2, y automáticamente el tío creo que se acabó sacando Shioju al 3 o alguna barbaridad así, porque es que nadie le gana. Qué barbaridad. Anibia con la Static es muy buena. Sí, sí, es un gran ítem, la verdad. Para Anibia, aquí es la primera vez que va a sufrir bastante, pero bueno, como decimos, da igual, bueno, a ver, no da igual, pero que ya empieza lo bueno ahora, porque a partir de Golems pues ya vas buscando ese nivel 7 y empiezas a rolear. Quizá ahora en Golems no, porque antes lo hizo, pero iba demasiado sobrado, pero en la 4-1, como hablaba con Leza, estarás de acuerdo, que esperar la 4-2 es casi un poco suicidio en este meta, porque la gente te quita todos los dragones en la 4-1. He perdido esta semana 300 LPs comprobando que no puedes hacer eso. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con Leza. Es que tienes que estabilizar, mínimo sacarte un dragón, no hace falta que lo pilles al 2, pero es que si no, el ir sin dragón al 8, todo el mundo se está pegando por las mismas fichas, por mucho dinero que tengas, cuando subas, luego no lo vas a hitear. Y lo de perder aquí con Strix, sinceramente, Strix va volando. O sea, tenía, creo que eran 3 costes, 3 subidos al 2, además de los importantes, tiene ítems slameados que son muy buenos en early. O sea, yo no me preocuparía todavía, siendo Snoody, por haber perdido un par de rondas. Totalmente. Bueno, pues 50 de oro, nivel 7, y que empiece la fiesta. Uy, esto sí que es bonito. Nos gusta. Vamos a ir buscando esos a las furias, esos Dragon Mancer, valor absolutamente todo. Todavía se está planteando lo de Kanoner, efectivamente. Vale, ya tiene su carne para este stage. Va a estabilizar. Pues nada, se va a quedar aquí, va a intentar irse al 8 o 9. Si te quedas aquí, eres literalmente Jesucristo. Cambia la capa de fuego. Es muy buena mesa. A ver, a mí me da miedo, porque va a empezar a ocurrir, lo sabes, lo sabes. Va a llegarte el SIF en ese, al 1 que te mete 8000 de daño. Va a llegarte, pues yo qué sé. Mira este, aguantando dragones en el banquillo. Los tengo, pero no los uso, no los necesito. Me gusta, tío, me gusta su filosofía. El flexeo. O sea, literalmente, quedarse en este meta con 50 de oro en el nivel 7 es de tener los huevos muy gordos. Sí. A mí, o sea, la mesa de Snoody me gusta. También te digo, yo no estoy tranquilo viendo esto. No, no. A ver, lo bueno es que si al final se plantea una transición con Swain, es cierto que no depende tanto de dragones como otras composiciones. Pero... No sé, para esta ronda espera el aumento y tal. Aquí es la forja siempre, ¿verdad? Sí, forja y a ver, a rezar. El tantrum no está mal sabiendo que tu carry va a ser ese, pero aquí no hay duda ninguna. Exactamente. Aseguras la frontlane, me gusta mucho. El Cain lo tienes al 2. Oye, Pike, nos cae bien. ¿Vale? Pareja de asesinos. ¡Oh! ¡Oh! A ver, para mí aquí no hay duda, pero bueno, Snoody hace cosas. Puedes rotar perfectamente, ¿verdad? Sí, sí, claro. Tienes ya la Ginso, puedes buscar una... O sea, la Ginso probablemente no sea el mejor item. Es el sexto. Exactamente. Puedes jugarlo con, por ejemplo, Ginso QSS y Sanguinaria a Shouyu y no son tampoco sus ítems perfectos, pero sí que son más que potables para ir tirando. Lo va a jugar tempo, lo va a jugar tanque en este caso. Sí, sí, me parece espectacular esto. El swing, no sé si lo esquina, el problema es que se puede quedar pillado a veces, con lo cual le gusta darle ese pasito a la derecha, ¿no? y bueno, pues me gusta lo que veo, a ver qué tal el Sio Jutan, que a ver qué tiene que decirnos. Lo de que se esté quedando Kain, me parece que al final está buscando un poquito eso, la versión que estamos viendo ahora con los Shimmer Scale, solo que, claro, Idas no es tan determinante como los otros dragones que al final son tu carry. Idasco puede sustituirlo perfectamente con una buena Frontlink, que en este caso es el tener tanto Hade más Narl. Pero yo no sé si realmente pretende acabar la partida con Swank o tiene otra cosa en mente y estamos simplemente ciegos sin verlo todavía. A ver, si le das tiempo, evidentemente, sí te puede llegar a funcionar, pero desde luego ahora mismo le falta bastante Frontlane, bastante estabilidad a la compo, ¿no? Entonces, bueno, pues con 46 de vida no creo que puedas gridear el nivel 8. No, yo creo que va a subir en la 4 o 5, me parece que tiene que subir sí o sí. Subirá con eso, 20 de oro o algo así y intentar estabilizarlo. Cuatro, sí, no es que tenga tres. Ay, Dios mío, este meta, es que no puedo, tío, con este meta. De nada, yo me parece bastante vergonzoso haber llegado a un torneo de este calibre y que el meta sea darle a la D en la 4-1, o sea, el player div no sé dónde quedó. Me recuerda al meta del Talon Chosen, ¿te acuerdas? Sí, sí, a ver quién sacaba más Talons, tío. Yo me acuerdo haber visto jornadas de la Rúnica que se decidían totalmente por eso. Veías a alguien con 20 de vida, de repente aparecía el Talon Chosen y era top 1. Totalmente. Bueno, vamos a ver si vamos a limpiar mesa. Muy buena ronda. Esta ronda además es de las importantes porque tú ahora vas a subir, vas a intentar estabilizar, pero estas rondas justo antes de que metas el upgrade de mesa es cuando estás cruzando dedos para que no te pasen 15 de vida. Vale, bueno, pues segundo en elegir en el carrusel y efectivamente supongo que ahora te vas... Hay una phone allí. No puedes esperar dos rondas más, te vas ya al 8 y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Aquí a mí me parece que si esperas dos rondas se rompen dos totalmente el lobby porque los de arriba van a abrir más brecha todavía. Si te fijas, ahora está partido un poquito que supongo que serán los cuatro que tienen dragones arriba y los cuatro que no han sido tan afortunados un poquito más por debajo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver que ha cogido ese arco curvo para asegurar el giant slayer como era lógico. Un shiffen que has de valorarlo y tú pongo que tomas al 8 y empiezas el roll down para rolear 16 de oro. No es mucho, pero oye... Pero tiene unidades caras ahí en el banquillo que vender. Esa zona no creo que vaya a quedarse, por ejemplo. Es carta el shiffen muy rápido. Ahora sí que está valorando canoners. Sí. Shiffen. A ver, el Corki te porta esos ítems desde luego mejor que el Shoei, pero te lo tienen que dar, ¿no? De hecho, Jayanti y Ginso probablemente se han vestido en slot, ¿no? Para Corki casi. El QSS es un poco al final el flex que das, pero tampoco es 100% necesario. Es que no sé cómo ves tú el tema de Shiffen con la QSS. A mí llevo escuchando que es de sus mejores ítems desde hace bastante, pero cuanto más juego Shiffen, más cuenta me doy que me gusta llevarlo con tres ítems de daño, porque además aguanta tanto tiempo vivo que llega un momento en el que o está pegando ya con esos tres ítems y ha acabado con la mesa o se le ha acabado el QSS y va a morir snareado igual. Entonces, no sé hasta qué punto me sigue gustando. Pues estoy de acuerdo. Mira, aquí entra Soraka, entra Nico, en planar. Vamos a ver cómo valora esto. Es complicada esta transición a la Soraka, la has de meter 100% seguro. Y la doble Nico tienes que valorarla, por supuesto. Así que, bueno, de momento vemos cómo se va ese Swain ya un poco a descansar. Mira, esto es importantísimo porque no tenía más oro y ha conseguido hitear su carry principal. Me gusta bastante. Me gusta bastante. O sea, sigue sin tener el dragón al 2, evidentemente, pero dentro de lo que cabe muchísimo más estable ahora mismo ese Corki que va a llegar a hacer entre 7 y 8 mil de daño de esta ronda. Así que, maravilloso. Y con respecto al Sif en lo que decías, estoy completamente de acuerdo de lo que pasa es que yo lo juego un poco más modo Rangudan. Es decir, yo le meto sus dos ítems Core y luego lo que me salga en plan cuando antes he optimizado antes topeo, ¿sabes? O sea, ahora mismo está así el meta. Vamos a ver, el daño 7 mil, bueno, casi 7 mil. ¿Te plantearías este Idas? Porque al final, ahora mismo el Shouyu lo estás utilizando literalmente como un tanque, ¿no? ¿Consideras que es mejor tener esos 6 Hades y él como tanque que darte a Idas, buscar una frontlane un poquito más pura con guardianes y demás? Es que, por ejemplo, Lee Sinaki es una ficha que ya no le está aportando absolutamente nada. Mira, así que se lo quedaba. Parece que él también lo está valorando. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo sinceramente da mucha pena, ¿no? Venderte un Shouyu en este meta. Va a rolear primero a ver si le van a dar la pareja o algo así. Pero yo creo que está bien, que la regla es muy buena y así lo está valorando el Slui de momento. Shouyu aquí lo estabas utilizando, es como si tienes a Ronaldo y lo pones de portero, ¿sabes? Entonces... Te sale el segundo Gris y te lo tienes que quedar, tío. Sí, sí, os da el juego mareando. De siempre. No puedes dejar pasar dos Shouyu en este meta en la vida, ¿sabes? Por mucho que te apetece. Yo estoy seguro de que si le dijesen te damos uno de los dos dragones al dos, bueno, estoy casi seguro que él optaría por idas. Pero en este punto lo que dices es dame el que sea, pero por favor, dame Frontlink. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, es verdad que casa muy bien con Neko y Neko a mí me parece ahora mismo probablemente la unidad más importante de todo el meta. Porque aunque los dragones sean los carries y demás, el tiempo que te compra una Neko con un par de ítems de tanque es que no hay otra unidad que te haga lo mismo que hace Neko. Es una maravilla. Si venida a ser al mejor tanque hasta hace un parche con el nerfeo, pues Neko es espectacular. Pero es lo que tú dices, no solo por la cantidad de tiempo que tanquea, sino porque hace CC en área y además, si tiene una titánica o algo así, te hace 5 o 6 mil de daño una Neko al 2. O sea, es una unidad completamente rota Neko. ¿La has probado con Morelo? Sí, sí, está muy bien. Es que yo no sé por qué no lo veo más y cada vez que hago una Neko con Morelo quedo flipando con la cantidad de daño que hace y además al final la Sunfire la aplica muy bien y demás, pero es que el Morelo no se le queda atrás en como corta curas porque la ulti al final es casi todo el centro del mapa y suele enganchar a todas las unidades que te interesa que no estén curándose. Bueno, nos enfrentamos a la meta así que va a ser complicado. Es que de verdad, el Death Dance en estos dragones... Sí, sí. Partida dura, para Snoopy esta, la verdad. Sí, esta es de remar y intentar... yo en esta es de esas que firmo un top 6 y me voy contento. Digo, bueno, ya vendrán partidas del Galio Verde en el 5 y de estas de optar al top 1 pero aquí vamos a remar. O sea, de momento, es lo que comentábamos antes, no hemos visto ninguna de las partidas en una salida highroll de decir, vale, has llegado y ahí te han regalado... Oh, vale, esto sí es interesante. Es decir, te han regalado un dragón tempranero o te han regalado una proyección increíble... No, de momento están jugando un poco por detrás de la media del lobby. Pero aquí no puedes esperar tampoco, claro, tienes que venderte los dos upgrades que es muy dura esta decisión pero es que... Es durísima. Tienes 22 de vida, o sea, no puedes esperar más. Curioso además el que hayamos acabado la partida, mira el nivel de flexeo que ha tenido que hacer con un... un Shouyu que tiene un ítem que literalmente le hace perder el agro. El tanque que no querías hacer su función. Literal, ¿eh? Y aquí tenemos pues otra réplica de la compo de Snoody en este caso con Shaya de carry en vez de Corkin, Es un poco la alternativa, una de las posibles alternativas este doble carry y... Yo creo que son muy buenos los ítems de... O sea, eran mucho mejores los ítems de Snoody que los del otro Shouyu. La lástima ahí la Shaya detrás y además que este chico lleva también una font que font en la compo de... en una compo de Shaya siempre aporta muchísimo por lo que quieres stackear sinergias al final. Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve esto. Podría ser un mal desenlace para Snoody. A ver si le toca a alguno algún low roller, algún dragón al uno o algo así, tío. Este meta literalmente depende de eso. Vamos a ver si tiene esa suerte. Llegados a este punto creo que con que dojemos a Salvi estamos contentos. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. No es Salvi, no es Salvi. Este es un chico que va con level up pero se ha quedado a nivel 8. Sí, sí, sí. Pues literal, para que veas cómo es el meta, tío. Es que es increíble. Es que es tan agresivo que no puedes hacer economía. Bueno, de momento está como empatado. ¿Vale? Nos gusta. Sí, pero ahora ha cogido el buffo de velocidad del Shouju. Si consigue aguantar ahora dos segunditos vivo, se solea en la mesa. Oye, qué grande Soraka, Con la cura, tío. Sí, sí, sí. Además esos dos de vida que va sumando para rascar puntos. Oye, qué importante es evitar el top 8. De verdad, qué importante es, eh. Sí, sí, sí. Además, ahora entra en juego un fantasma por lo de que sean impares. O sea, que vamos a rezar si por una de Jairo leamos algo, ¿no? Nico al 2. Vale, Nico, Nico, Nico. Nico, vale, 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 vale. Nico es muy importante, Ahora mismo, es que no está tan mal, ¿eh? Ahora mismo. Está bastante estable. Es lo que tú dices, un poco troleada al tema ítems, ¿no? Pero, en lo que cabe, está bastante estable. Sí, ha hecho lo que ha podido y a ver si es suficiente. Hay un par de composiciones por ahí que no son tan fuertes como parecía en Erlich que iban a llegar a ser. Sí que me da miedo, por ejemplo, lo que te decía de Salvi, que casualmente ha perdido la anterior ronda, pero yo creo que tiene buen matchup contra Snoody. Y lo que no sé es si aquí te puedes llegar a plantear incluso, si sacas otra zona, hacer un Frozen Heart en Neko. Porque ya sabes el valor que tiene y estoy viendo que casi todos los sifens que tiene enfrente están sin QSS. Entonces, no sé hasta qué punto prefieres esa generación de mana en zona o buscas más el jorobar todo lo que puedas a los dragones. Claro. Bueno, vamos a ver contra Salvi aquí que va como Jesucristo ahora mismo ese Varus al 3 muy pinchudo. Madre de Dios. Pero que da igual. Y bueno, Sif and Swipshot. Sif and Swipshot. Oye, locura. Bueno, pues... El arquero que se te tira de cabeza, ¿no? A la batalla luego. Sí, sí. No tiene mucho sentido, pero oye, funciona. ¿Por qué? Porque está OP. Y ya está. No, no, no. Y hace esto. Ah, ya está. Bueno. Mantenemos vivos. Bendita Soraka. Top 6 rascado. Esto es una victoria, así de claro. Ahora, para Snoody es muy importante que aquí pierda streaks y le ponga a una vida. Cosa que ha pasado. Ahora podría llegar a optar al top 5. La lástima es que se lo estén jugando justo los españoles. Vale, el bardo nos cae muy bien, desde luego. Una gran unidad ahora mismo. Le da tiempo pues al corki sobre todo, ¿no? A que deletee. Además, lo que recordamos de que los shifeng que hay en este lobby ninguno tiene QSS que yo haya visto. Claro. Miento, había uno ahí por hablar. Pero los otros dos no tienen QSS, entonces una buena ulti de bardo dándole tiempo a corki con esa llanta slayer y la guinso puede hacer estragos. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. Ha sido un rando en el segundo ítem de la forja. Mira aquí, ítems le han salido a él, de la forja, tío. Luego me cojo yo ese aumento y me salen dos collectors y un manamune, tío, ¿sabes? La clásica. ¿Te puedes creer que a mí solo me han ofrecido ese aumento una vez en todo el set? ¿Sí? Una vez. Y es un aumento que me apetecía mucho probar. Me lo dieron el otro día y a mí sí que me había dado rollo collector y luego un anima visage o algo así que están muy bien. Sobre todo porque el collector es el ítem que quieres en early. Bueno, hasta aquí acabo la remada, ¿no? Y Strix también se nos va. Sí, se nos va Strix top 5. No, y se ha puesto ya los auriculares, ya no me escucha. Vale, ya está Treyhardt. Sí, me estaba preguntando ahí en el chat. Como que estamos a cuatro metros más o menos, pero eso. En momento de partida se ponen auriculares y F. Porque es lógico, no puede haber comunicación. Hombre, sí, sí. ¿Tú has casteado algo, Minina, antes? Yo, es mi primera vez. O sea, pero es que ni comentar, pero bueno, a lo que salga, ¿no? No sé. nada, va a salir bien, ya verás. Sale bien 100%. A ver, ¿qué cogemos en el primer carrusel? Cuéntame. El arco, ¿no? O sea, porque te sirve mucho para Nidalee o para Chiyo Yu luego o Chifeng. Es que es todo. O sea, te sirve para todo. Titan, yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes. Todos los carries del meta llevan un arco y ahora mismo es el mejor ítem del juego a nivel ofensivo, desde luego. Yo suelo hacer arco y si no hay ítem defensivo. Siempre hago eso, si me rompo en el arco. Intento, vamos. Pero bueno, pues a ver. Yo armadura, en plan capa o titán o... La capa, sobre todo el parche pasaba era una locura. Este parche está muy bien, ¿sabes? Pero como es un meta tan agresivo, no sé. Ya. Pero bueno, todo el mundo restando para el top 3, ¿eh, chat? Voy a hacer top 3 Snoody. Vamos a ver la salida. Cuidado. La de Reven. Sí, Nidalee, ¿no? Yo creo que coge la pareja de guardianes y la... Sí. Sí, sí. Yo creo que descarta Nidalee. Es que no le gusta jugar a Nidalee, a Baloo. Porque es que Nidalee realmente es una compo, es como Varus. Es una compo que dependes mucho más del RNG. Porque es como... O sea, si le das a la D y te salen las cosas rápido, ganas al meta, literalmente, y te haces muy buenos resultados. Pero como lo relees un poco, estás muy jodido, ¿sabes? Y es como que... Te la juegas, sí. Claro. A Baloo no le gusta poner tanto en manos de la RNG la situación. No, y además que no, que no, que no. Que está ahí, que tiene que ser mal. No, no. Bueno, pues tenemos dos parejas. Queremos coger Jinx 100% con el oro que nos den. ¿Vale? Nos gusta. A mí me gusta esta salida de parejitas porque eventualmente pues acabas subiéndolas al 2, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tercer ítem? Mira, para castear lo más tedioso es los primeros modos. el stage 2. El 1 y el 2. Porque es muy aburrido porque no pasan casi cosas, ¿sabes? Tienes como que hablar, hacer como que sabes de esto, ¿no? Y decir, sí, porque bueno, teorizas sobre qué salidas son buenas. Pero realmente es aburrido castear el early por eso, sí, sí. Vale, cuidado. El rojo leado. Vale. Fíjate, ha priorizado ascensión sobre Titanic Strength. Titanic Strength es el mejor aumento para jugarse el Sifen, efectivamente. Pero claro, ascensión es como más genérico y sigue siendo uno de los mejores aumentos del juego, ¿sabes? Entonces, pues, pues, a Snuddy no le gusta cerrarse puertas, ¿no? Entonces nos cae bien esto. Es que los Cannoneer están bien en early, en plan... Es que tiene también Tristana, otra Jinx, es como muy de Cannoneers y el Tankange. Sí. Es como, sí, me huele a eso, pero... A mí me gusta. ¿Cómo? ¿Ves? Es que... Oye. Es que, literal, tú ves la tienda, reflexionas y dices, uy, tengo un Tankange, otra Jinx, no sé qué. Y le da prioridad a... a Sejuani por encima de la... de la doble Jinx, lo cual me parece interesante. Y bueno, aquí realmente si consigues un arquito en el carrusel y tal, es una Ginso para esa escena, te vas al 7 tranquilamente, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que... Sí, sí, es una locura. Igualmente, bueno, salida fuerte aquí con una unidad al 2 muy bien itemizada y un ítem de early como es el static, ¿no? Demasiado daño. La tristana que tienes que dejarla ahí por desgracia, una lástima. Ya da pena, ¿eh? Porque meterías los 3, pero uff. Pensad que no es malo que pierda estas 3 rondas porque, sinceramente, así accede antes al arco en el carrusel, o sea, estaría excelente. Vale, pareja de Bruiser, un poco más de estabilidad que la Sejuani. Estamos viendo un Swain con Ginso ya y Dragon Mancer, es decir, el lobby va bastante fuerte en general, lo que hemos visto. ¿Has podido ver lo que era Mirage? ¿O no...? No, la verdad que no. A mí yo es que no me he visto. O sea, no se ha visto. O sea, yo no lo he visto, la verdad. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a ver el posi, a ver si consigue matar alguna ficha. Ah, este le gana. Bueno, es que este va muy flojito, ¿eh? Vale, este me recuerda mucho cuando se jugaba el Ezreal, en plan re-roll, pero imposible, o sea, con ese ítem que ha hecho Hanuk Justine. Claro, claro. Pero me da vibes de eso. Totalmente. Oye, qué buen momento, ¿eh? Jugar esa compo. Te olvidabas de todo. Sí. Te salía el Blue Battery y decías, bueno, me voy a tomar un café. Ya era top 4 asegurado, probablemente top 1. Es que, y además, te daba el Elite con 3 o 4 fichas, que era en plan Leona, Taric, Ezreal y ya pa'lante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era bastante... Era increíble. Bastante fácil. Bueno, pues no se podía evitar ganar aquí. Bueno, esta tienda un poco pocha. Es muy pocha. ¿Cómo es tu Twitch? Que está preguntando a la gente, ¿es Minina o algo más? Minina NP4. Minina NP4, ¿vale? Seguida Minina a todos. Hace TFT y otras cosas a veces, pero TFT. ¿Vale? No, TFT, yo soy adicta, en serio. Yo muchos que... ¿Tu juego favorito? El TFT. Feliz país. Pues eso. Bueno, a ver, no sé si aquí realmente sí quiere ganar o perder. Porque, o sea, es como que quieres buscar racha, pero te interesa pillar ese arco. Pero... Sí, pero... Y además que la gente con el Swain que te da el Ellie en plan con Ginso. Sí. Totalmente. Y he estado viendo a gente también, no sé quién fue, Dalisson quizás. Creo que sí. Creo que fue el primer game de Dalisson fue que topeó con Swain. En plan, como que lo jugaba re-roll o algo así. Es que es lo que he comentado antes con Grisp. El Swain engaña que flipas. Porque, a ver, la semana pasada, o sea, el parche pasado era la mejor compo. Estaba roto. Y lo nerfearon a la bestia. Entonces ya la gente no lo juega. Pero un Swain al 2 con ítems buenos y una buena frontlane te destroza todo hasta el nivel 8 tranquilamente. O incluso lo puedes llevar al 9 o incluso buscarlo al 3, ¿sabes? No sé. Sí, además como tienen los ítems genéricos rollo Lagins o a lo mejor le haces QS luego eso, una Chaya o lo que sea se lo puedes meter también. Sí, sí. Y está súper bien. Pues sí, totalmente. Bueno, Snoody, ¿qué cogemos? Que te lo quitan todo. Ah, se lo han quitado. Por Snoody. Bueno, una resistencia mágica supongo que hará Gárgola conociéndole. Vamos a ver. Siempre fallo, hará algo completamente distinto. Ahora. No, pero yo creo que sí, que es Gárgola, ¿no? Que pinta, En Tank Games, quizás. O en Che, no sé. A ver, a ver. Malí tiene Olaf, que es otro brisil, pero... Es que solo compraría eso, la verdad. Totalmente. Vamos a ver lo que decía, porque aquí tiene como varias posibilidades. Tiene una doble leona que podría aprovechar. Vale, me gusta. Es lo más sencillo. Y... Supongo que hará ítem. Vamos a ver. Yo confío que haga Gárgola. O sea, sería el único ítem que haría yo, la verdad. La Gárgola. Es muy raro ver a Snoody literalmente con cuatro ítems en el banquillo sin hacer nada. Es extremadamente raro. Ha sido una putada ganar a ese T-Real, ¿eh? Porque, o sea, la partida sería perfecta. Sería una situación perfecta si hubiera perdido con esa ronda. O sea, hubiera pillado el arco literalmente porque hubiera estado abajo. Tendría Losing perfecta y, bueno, tiene mesa floja sin hacer ítems. O sea, sería una predicción perfecta, pero por desgracia ganó esa ronda. Y, bueno, aquí hay una cosa, mi Nina, que cambia con respecto al resto del torneo. Oye, me gustan esos jades, pero yo creo que es Jinx y... Uf, es que, claro, ahora pivotar todo... Sí, es complicado. Pero, dije, ¿qué? Ah, me creía que se iba a tirar su render o algo, digo, ¿qué? Si estamos muy acostumbrados, ¿no? A ver, a Gillesco y a Voxo. Yo estoy acostumbrada a eso, cada vez que veo ese menú es su render. Y yo, no, por favor, el menú de Sofía, la diferencia aquí es que Snudia hasta ahora ha jugado para hacer top 4 y el estilo de juego era distinto y ahora sabe que tiene que hacer el top 3 para arriba y tiene que gridear a veces un poquito más. Entonces, bueno, vamos a ver qué decisiones diferentes toma. Sí, es que es verdad. Las salidas de Jarlas son súper estables, también, hay que decirlo. Es que... Es que... Es Asena igualmente, Es Asena hace un montón de trabajo. Es como intenta hacer eco y luego a ver si hitea algo. Pero... A ver, no está mal, no está mal. Salvo la victoria esa, no está mal. Ojalá poder matar una ficha más, pero no tiene pinta. Bueno, tres. Ya te digo, mi nina, lo bonito del casteo lo vamos a pasar bien a partir de ahora, porque hasta ahora es que es muy aburrido. Si siempre pasa lo mismo. ¿Sabes? Si va a winning, pues va a winning. Si va a losing, pues va a losing. Pero a partir de ahora ya empieza un poco el salseo. Ya en la 4-1, ya cuando rolean, ya nos lo pasamos mejor, ya verás. Hombre, es que ahora es cuando empiezan a salir cosas que te quedas, ¿qué? ¿Por qué se tiene tal? Claro, ahora empieza el típico dragón que dices tú, oye, ¿qué haces? ¿Sabes? No, pero todavía no hay, o sea, no lo invoquemos, en plan chill, que la gente vaya chill, así, estable, poco a poco, no sé qué. Sí, sí, low y low roll, a ver qué pasa. Bueno, un cinturón, como que es capa de fuego. Lo que sí que me rayan un poco los ítems, en serio, es como, vale. Mira, capa de fuego, sanguinaria. Vale. ¡Ah! 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 Eh, vale. Mira, sanguinaria. Se le hemos invocado para Snoody. Lo tenemos, lo tenemos, mi nina, lo tenemos. Mira, mira, y un orbe. Vale, pues se vende toda la mesa, a ver, a ver, cómo se juega este juego. ¡Dios! Tiene la sanguinaria, que eso nos gusta, nos gusta mucho. Sí, sanguinaria, y le puede hacer luego, tiene medio titan, le falta un arco. Oye, qué bonito ese orbe, ¿eh? Cómo ha entrado. Tío, es increíble. Es increíble. Pero aquí la pregunta es, ¿metes los seis? Yo creo que no, ¿no? Ese doble canario. Igual se aguanta, ¿no? Se aguanta hasta subir al seis. Claro, porque si sigues perdiendo aquí, te da un poco igual, ¿no? En plan, bueno, vas a losing. Vale, vale, me gusta, me gusta. Oye, un Daei, se da ella, ¿qué pasa? Y además, los Diades con ascensión, o sea, es God, o sea, ese argumento es muy bueno. Totalmente, totalmente. No, o sea, ahora mismo la predicción de Snoopy es muy buena. Me gustaría que perdiera esta ronda, pero por una ficha, tío, eso me gustaría. Bar, ese no tendrá otro dragón, ¿no? Ah, vale, bien. ¿Cómo? Es que tiene otro dragón, míralo, ahí está ella. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ver. ¡Ojo! Tiny Titans. Vale, sí, 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 sí. Aunque había ahí lo de hacer el Reconvobulator que te da un dragón legendario, pero evidentemente ya tienes a este que es mejor. Es que ya no quieres cambiar. Si te hubieran dado un dragón de mierda, ¿no? Pues igual, pero no lo quieres cambiar, yo estoy de acuerdo. O sea, el único dragón que he visto topear en esta Golden ha sido el del Reve, que ha sacado una Ochi con 20 de vida o así y ha topeado en plan fuerte y era top 8, 100%. Ya, ya, ya. Muchísimo. Qué bueno. Qué bueno. Pues, oye, cositas. Vale, ya tienen los 6. 6 Jade, una Jinx que además, mira, esa Jinx luego será un Swain o una Saiya o un Corki, cosas así, ¿sabes? Cualquier carry, vale, carry secundario. Es una buena proyección. Es que ha recuperado toda la vida, le han dado un dragón, tiene un aumento muy bueno, o sea, lo veo futuro, lo veo futuro. Estimo que nada. Venga, venga, nos gusta la proyección de partida de Snoody. Vamos a ver, bueno, necesitaba top 3, ¿no? Necesitaba top 3 para poder seguir buscando otro top 3 y tal, pero evidentemente si queda top 1 estamos más tranquilos. Top 1, top 4 o top 1, top 5 está dentro también. Pero, pues eso, vamos a ver este game qué tal. Mira cómo se cura, eh, el dragón este. Top, top. Vamos a ver, me preguntan en el chat los ítems perfectos en el Galio Verde. ¿Tú qué dirías, Mirina? Yo diría Sanguinaria, Titan, y a veces Filo, pero no me gusta mucho y prefiero quizás Hand of Justice o otro decoración o otra Titan. Es como que el tercero es situacional, le puedes meter desde una Guinso hasta un Gigante Slider y tal, realmente lo que se busca ahora como son metas muy agresivos no es hacer los ítems perfectos, perfectos, entonces cualquier cosa que tengas que funcione medianamente bien se le suele poner de tercer ítem, la verdad. Pero esos dos que has dicho son core total. Hombre, Sanguinaria y Titan 100%. Pues, sí, mucho CC, lo que pasa es que como el dragón este también se quita el CC, ¿sabes? con su habilidad, pues, no se le suele hacer tampoco. Oye, una Saiya, la gente es jugona, ¿eh? Ya ves. Cuando hemos mirado antes no había nada y de repente, oye. Es que ya parece que tienen los dragones y su épica, la verdad. Y además la épica que encaja, ¿sabes? Y el dragón que encaja, o sea. Totalmente. Bueno, pues perdemos esta ronda. Bajamos a 92 de vida. A ver, claro, realmente estamos bastante, bastante bien. Hombre, sí. Me dicen que Reven no va a jugar ni Dalí esta partida, ¿eso es real? Sería increíble, O sea, no ha jugado tanto en Nidalee como pensaba, ¿eh? ¿Ah, no? O sea, no, no, en serio, yo lo miraba y digo, ¿eh? ¿Esto no es Nidalee? Y eran compos diferentes, nada, sabe jugar, la verdad. Ha jugado compos, sí, sí, ha jugado compos muy diferentes. Reven es una bestia y lo que yo siempre digo es que Reven tiene una rutina de entrenamiento heredada de su etapa de jugador de LoL, sabe perfectamente cómo entrenar un videojuego y eso no lo tiene casi nadie en la escena de TFT, ¿sabes? Todas las mañanas se hace sus dos horas de rutina, tal, y eso es espectacular. Y, claro, pues, nos mola mucho en general. Mola mucho Reven. Es que la experiencia final en los torneos y todo se nota muchísimo. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Es como que estamos, pero no estamos, Mirina, porque, oye, la gente también está agiteando cositas, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Pero, ¿tiene eco? Está bien. Sería subir al 7, ¿no? En plan, cuando llegue a lo de Lobos y a rolear todo y a ver si le sale la Nico. Es en la 4-1 estabilizar la mesa. Es muy raro que te salga el Sio-Yo al 2, podría ser, pero sería muy raro. Pero sí debes tener, pues eso, el resto de Jabez al 2, o, bueno. Encontrar a Nico es súper importante también. bueno, Nico, es que cuando te sale Nico es increíble. Otra ficha que está más rota, Nico, la acabarán nerfeando tarde o temprano, pues, tendrá alguna compu en torno a ella y se va a ser inmortal. Yo pensaba que la Nico era como de tanque y luego Gamma y viene y dice, no, no, es que le tienes que meter a lo mejor un ítem de tanque, pero si le metes también arcángel, es que hace muchísimo daño, no sé qué. Totalmente. En serio. O sea, Nico es una ficha que es tanque, utilidad y daño. Tú la necesitas que aguante todo lo que pueda. Entonces siempre la vas a itemizar de tanque, nunca le das prioridad a hacer la de carry, pero es eso. Le metes a lo mejor un ítem híbrido de estos, como por ejemplo un Titan Resolve, y va, pues eso, te hace una locura de daño de repente. Y si la haces full AP o alguna cosa así, pues evidentemente también lo puedes que es troll porque te la vuelan, ¿sabes? Ya. Pero mola un montón, porque al final es, pues por ejemplo, le metes dos ítems de tanque y un ítem híbrido y te hace 5.000 de daño, te mete 4 stuns en área y encima te aguanta 14 segundos la teamfight. O sea, es una ficha que carece de sentido. Es que muy besarte y te sirve para todo, literal. Jesús Cristo. Bueno, Varus al 2, clásica compo de Red Roll. Pero no tienes más Varus, o sea, ¿tiene el Varus al 2? Sí. Ah, bueno, pero tiene mucha Ico. Claro, está al 6, tranquilamente, es normal. Vale. Normal. Pero al Varus, ¿qué prefieres rolear, al 6 o al 7? Ayer tuvimos ese debate. Yo prefiero al 6, en realidad. Reven dice que debe ser al 6. Eso es lo que dice Reven. Sí. Y Reven ha debido estudiar, Reven yo sé que ha estudiado las compas de Red Roll más que nadie, o sea, que debe ser al 6. Pero yo, hay ciertas situaciones que lo que hacemos nosotros es estabilizamos al 6, nos vamos al 7 y acabamos de sacarlo al 7. Pero vamos, no sé, o sea, teóricamente debe ser mejor al 6, sinceramente. Sí, para estabilizar y todo, si no es que comen mucho daño en este stage. Sí. Y luego, es que no... Bueno, pues, hay cositas por ahí, He visto alguna guarrería por ahí, ¿eh? Es que te va muy, muy rápido y yo, ¡ah! Cuidado. A ver, no jades. Mira cómo salen las Nidalees, para saludar. Me gustan los ítems, me gustan bastante los ítems. Ah, me da rabia la Titan. La famosa 4. Pero no pasa nada. No pasa nada. Voy a hacer otros ítems, si no, es lo que te digo, que realmente no se busca tanto la perfección. Mira, ahí metes Tempest, que está muy bien. Eso, claro, lo tienes que meter. Aquí empieza el freestyle. Sí, total. Esto ya es el Snoody y el valor de las fichas, tío, y esto es una maravilla. Esto, los mejores jugadores lo hacen muy bien y los que no somos tan buenos, somos un poco desastre. Y como ves, no hacen falta ítems perfectos, ¿sabes? Al final el Filo es también muy buen ítem en Shio Yu y pues lo haces y oye tanto. Y no, ¿no? Pues sí. Es que literal, el Shio Rolear y las piezas buenas que ha encontrado, en plan, el Karin al 2, pues lo mete, ¿sabes? Sí. Vamos a ver si accede a Daei en cuanto hay. Ya está. En cuanto hay un knock-up, es que además, tarda mucho. O sea, el stun ese es muy largo. ¿Sabes? Otra vez. Sí, sí, en plan, se quedan inmóviles y el Tio Yu se encarga de todo, vamos. Sí, sí, sí. Oye, pero, ¿sabes lo que es Mirage? O sea, todavía no me he dado ni cuenta. Piratas, han dicho el chat antes. Piratas. Sí, 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 sí. Vale. Uf, jade para no dejar. Aquí no te lo piensas, haces la de Daleson. Ya sabes que Daleson es experto en jugar esta compo. Pero que ha llegado a jugar hasta dos dragones verdes en la misma mesa, al dos. Totalmente. Qué locura. No, pues tienes seis jades ahí, has metido Tempest ahora mismo y luego, pues cuando subes al ocho metes nueve jades, supongo, ¿no? Pero ya es hacer eco o seguir roleando al siete hasta que hites cosas. A ver, ahora en principio él ya está estable porque tiene Tempest, tiene Quiyana y el Pony al dos y tiene también el Nara al dos. Entonces tú ya la estabilidad ya la tienes. Entonces ahora ya recuperas tu eco, te vas al ocho y al ocho tienes que rolear por el Shoujo 2, ¿no? Pues lo sacas, pues será top cuatro, top cinco. Vamos, la situación de partida es muy buena, ¿eh? Y con 70 de vida. Sí, sí, sí. Está muy bien. Si ahora mismo con la titánica es que va, o sea, si le sale un arquito por ahí va enfermo, ¿eh? Y has visto que está haciendo cinco mil de año el Shoujo al uno, que es que realmente no necesitas buscarlo al dos tan pronto. Te vas a seguir trabajando. Y luego aparte como pusieron también lo de rolear los ítems y todo, es como muy fácil si tienes, te falta un ítem core, por ejemplo, la tita, aunque no te lo dejen en el carrusel, lo puedes luego coger ¿cómo se llama eso? Lo de rolear, lo de los ítems. Sí, en el dragón final, ¿no? Sí, en el dragón final. O sea, no sé cómo se llama esa mierda, yo lo llamo el dragón final. ¿Qué nombre tiene eso? No lo sé. Nina, vamos a llamarle el dragón final, yo creo que es bonito. El dragón final, sí. El orbe de dragón, ¿no? O como sea, no sé, la verdad. Sí. A mí me gusta así. Bueno, hay un céfiro guarro por ahí buscando levantar el el Shoujo. Oye, High Roller. Bueno, es que encima ha subido al 8 ese tío, ¿eh? Y este también, ¿eh? Oye. Vale. Oye, oye, oye. O sea... Me he de escautear en el Stage 4, ¿eh, mi Nina? Me he de mucho miedo. Has visto, ¿no? Que hay un Shifeng 2 y un Shoujo 2, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale. En la 4 o 3. Vale, vale. Mierda. Mira, mira Tempest. Qué bonito es Tempest, ¿eh? Ese daño verdadero en área... A ver, ¿podemos ganarle? No, por Titan, Titan Diff. Qué buen ítem es Titans, ¿eh? Es que... Te da mucha, mucha dureza, aparte del daño. Pero bueno. Bueno, que nos dejen el arco, al menos. Sí, sí, sí. Ya que todos han hiteado su Dragonal 2. Vamos a ver qué sale. Y luego también, con el que se ha enfrentado también era otro Shoujo. En plan... Sí, que son tres disputándolo, ¿no? Son tres, claro. Me refiero... Que no hiten más, ¿vale? Que paren. ¿Tú te acuerdas el meta este de los Shows en que había dos Talons o tres Talons, tres Ases? Sí, me acuerdo. Y los Warwick. Pues esto es lo mismo. Esta situación es exactamente la misma. Este parche. Y lo acabaremos odiando, la verdad. Porque a mí sí me parece... Me parece uno más uno. De cara al competitivo, Para Ladder no me parece ni tan malo. Pero de cara al competitivo es bastante tedioso, ¿eh? Sinceramente. No, yo me tengo que adaptar a este parche. En plan de los dragones y rolea y puf. Sí. Ya, ya. Vamos a ver. ¿Se celebra? ¿Tenemos Tito? Sí, lo tenemos, lo tenemos. Es muy importante esto, ¿eh? Sí, que sí, que por favor. Para aguantar estas dos rondas y luego pues... A ver cuánto... Creo que podemos rolear en la 5-1 o podemos rolear 26 de oro si no me equivoco. Vamos a verlo. Claro, es que aquí no haces nada, solo Echo subir al 8, imagino. La ascensión es muy importante, a ver, cúrate, knock-up, mira lo que hace, mira lo que hace, mira qué bofetadas. Está contra el Lee Sin, ¿eh? Oye. Sí, pero no le ve el... Vale. Dios, Dios, le mata. Nada, es que está roto. Está al 1, es que este dragón está roto y no lo balancean, tío. Y me jode porque luego está otra ficha un poco fuerte y te meten un B-patch y dices tú, vale, y de repente está esto así y Mordog se va de vacaciones y dices, no puede ser, brother. Bueno, adiós. Pero este miércoles sí que hay B-patch, ¿eh? Sí, más les vale. Vale, vale, no me asusté, digo, a ver cómo sea otra semana. Más les vale, más les vale. Bueno, pues última ronda es la típica que si se gana bien pero si se pierde tampoco pasa nada porque ahí hay mesas muy tochas, ¿sabes? Es un lobby duro, ¿eh? No está siendo un lobby fácil para... Y menos mal que tenía lo del Teeny Titans, la verdad. Si no, hubiera sido muy crudo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y la B-3, y Varus-3 agiteado. Bueno, a ver, es bastante bien, va bastante bien de tempo. El problema es que al no tener nosotros el dragón verde al 2 pues nos debería pasar por lo menos un par de fichas, ¿no? Ah, que tienes el... Ah, que tienes Shifen. Oye. Sí, Shifen 2. Oye, este tío es un hackeo. Este tío está hackeando. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Una Zoe al 2 o algo? ¿No? No, ese ya tiene su compo hecha. O sea, ¿qué más quieres? ¿Quieres oro? A ver, pensemos... Esa desliz te la comes, ¿no? Muy duro. Sí, no entra. O sea, quieres... Quieres oro y utilidad, supongo. Tienes que pensar en Nico también, ¿no? En ese tercer item de Nico. Corazón helado, cosas así también. Vale. Vale, a mí esto no me disgusta. Esto no me disgusta. Al sí. Vale, esto tampoco me disgusta. Al sí. Le disgusta todo. Esto vale, esto está bien. Hemos llegado un acuerdo. Es de tanque... Pero es que, claro, a mí me gusta un poquito de oro, ¿sabes? Para... Porque ahora en la 5-1... Ah, ostras, pero en verdad sí. Es que necesitas oro, 100%. Claro. No sé. Es que igual es rolear. Es que... No sé. Yo aquí tendría el dilema. Si subo, creo que me arrepentiría. Creo yo. Porque no tienes Nico. Claro, o sea, si subes tienes... Ah, Pero es que tampoco tienes pareja de Chioyu ni nada. Pero no puedes subir ahora, porque no tienes para rolear, ¿no? Claro, es que si subes... Luego te quedas sin nada de oro, en plan... Sí, sí. Sería muy duro. Es que muchas veces me ha pasado que yo soy una agonía de subir y luego digo... Vale, me arrepiento. En plan... No tenía... En plan... Me faltaban cosas. Hay que llorar, mi nina. Este lo veo muy duro. Talón 2, Saya 2 por ahí. Dos dragones o 3 al 2 ya. Mira, mira este. Talón y Saya 2. Oye, tramposo. Y al 8. Y al 8, sí, sí. Me parece bastante bestia, ¿eh? Y he visto una Nico 2 también, que eso me ha sorprendido bastante. Fíjate. A ver, un bofetón ahí, un par de unidades. Una más. Vale, no está tan mal. A ver, está mal, pero yo qué sé. No, es que a mí también lo que me da miedo es que como la gente también está jugando Tzio Jun, y no la están comprando, y las Nico y todo, están como con teste. Ahora subí y no conseguíla. A mí me da mucho miedo esta partida. Estoy temblando ahora. Mirina, por favor. Porque pintaba muy bonito este game. Pintaba muy bonito, la verdad. Bueno, pues tenemos 17 de oro para rolear. Valora Saya 2, eso es interesante. ¿Cómo? Vale, ha chequeado el item simplemente. Es complicado esto, doble Corky. Esta, sí. Vale, me ha gustado. O vale, el Corky te salva un poquito, pero no mucho. Tiene una zona ahí abajo también que debería comprarla. Claro. Bueno, no ha podido posicionar. Tiene dos Trix al uno en mesa. Tiene dos Trix al uno. Y se enfrenta al Sio U2, tío. Es que este meta da igual lo bien que juegues. Es que es la típica que has tenido que rolear y pillar lo que te toque, pero no te ha tocado lo que te debería de haber tocado. Y está el pobre como flexeando con lo que le dan. Porque es que no le dan otra cosa, ¿sabes? No puede hacer nada. Está mal, porque los buenos jugadores no deberían tener que hacer y ajustarse en torno a una ficha, ¿sabes? Por eso te digo que está un poco pocho este parche de cara al competitivo. Bueno, pues tienes allá zona. ¿Cómo? Vale, mete idas, vale, ítems a Corki. Mira, va a pivotar porque lo demás está disputadísimo. Y esto, bueno, pues es marca de la casa, ¿no? De Snoody Booth. ¡Dios! Está guay, está guay. Dedica en dos, un poco más de pelón. Es que esto es de valientes, la verdad. Es su única posibilidad de puntuar esta partida y es casi imposible que puntúe, Aún así, vamos a ver. Ítem de AP para zona que debería llevar a otra esquina. No, la va a dejar por la estatua ahí, ¿no? Que bastante jugón este de aquí, ¿eh? Pero claro, ya te enfrentas al meta otra vez, Talon más el Chiffen. Y a ver, igualmente ese Corki debería decir cositas, ¿eh? Vamos a ver. Qué barbaridad, ¿eh? Vete para otro lado. Es que Chiffen a veces trollea o hace cosas muy raras, en serio. Chiffen es el mayor corte del counter de Corki. Ahí te pincha, de repente viene y dice, ya no existes. No sé. Bueno, pues, hostia. Mirina, ¿tú crees en los milagros? Sí. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Uno de vida. A ver, si se hace un top 5, con un top 1 podría pasar después, pero si no... Es que el lobby está fuerte, es que han hitado a los Dragon's Sard 2. Complicado, la verdad. Partidas más duras que ha tenido Slugia en el día de hoy. Es que, parecía la partida, la típica que te regalan, súper bonita, porque hiteas al principio y luego ya los demás hitean el doble que tú y tu hiteo del principio en avalidad. Nada. Nada. Sí, algo así. Sí, sí. Es que ha sido así el game. Algo así. Te ilusionan y luego te quitan todo. Vale. Bueno, a ver. Yo sueño. A mí no me parece tan mala compo, pero es que, o sea, el tema es que de repente en la 4-3 había Nico 2, 2 sioyos al 2, 2 sioyos al 2, 2 talons al 2. Dices tú que no puede ser. Es imposible jugar contra ese highroll, ¿sabes? Sí. No sé. Es complicado. Mira, aquí por ejemplo este. Nico 2 y sioyos al 2. Nico 2. Sioyos al 2. Y Celeste al blessing encima. Eso es loca en este momento de la partida. Oye, buen trabajo de Corki, buen trabajo de Zona que literalmente les ha metido a todos, pero claro, llega al meta y te dice buenos días. Sí. Van curan, así que. Bueno, pues hasta aquí el Studdy se va a comer un topocho y creo que matemáticamente es imposible ya. Es que me da muchísima pena. En plan, no, no tiene sentido. Oh, tío, qué puta rabia, eh. Qué puta rabia, es que ni adaptando, o sea, los jugadores capaces de flexear así deberían, eso debería estar recompensado y ahora mismo no vale para nada, pero bueno.